Empezamos el tema 19 dedicado a la Sevilla del siglo XIX. Este dibujo de Sevilla de la mitad del siglo XIX, desde la orilla de Triana, nos sirve de ilustración de los epígrafes que vamos a tratar en este tema. Esta litografía de Quezón, que tuvo la oportunidad de subir a un globo, hacer una foto y a partir de ahí desarrollar esta litografía de Sevilla vista de pájaro, en la que vemos en primer lugar la fábrica de tabaco, con la distribución que tenían en aquel momento, el Palacio de San Telmo todavía sin terminar por esta zona, todo el paseo ajardinado o arbolado por el río. En fin, pues no sirve para ilustrar el contexto histórico en el que se va a desarrollar el siglo XIX sevillano, que no puede ser otro que el español, y que hemos dividido en tres tercios. Un primer tercio que empieza de una forma muy abrupta con la invasión francesa, y veremos después las consecuencias que tuvo en Sevilla, y que sigue con el reinado todavía dentro del antiguo régimen absolutista de Fernando VII, el último de los reyes absolutistas hasta su fallecimiento en 1833. Un segundo tercio, que es el llamado periodo isabelino, que es la llegada del nuevo régimen liberal, hemos pasado del antiguo régimen absolutista al nuevo régimen liberal, empezará con la regencia, porque es menor, en las de María Cristina y la de Espartero, y después el propio reinado de Isabel II, y un último tercio, bastante convulso, que se inicia a través de la, o por lo menos en su inicio, que se inicia con el sesenio democrático, revolución de 1968, fallido reinado de Amadeo de Saboya, primera república, y por último, la restauración, en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Empezamos por la demografía, la demografía en siglo XIX en Sevilla, es de crecimiento, empezaremos el siglo con unos 80.000 habitantes, la ciudad acabará el siglo con 148.000 aproximadamente, está en concordancia con el crecimiento que se observa en toda España, que empieza con unos 10.000.000 y termina el siglo XIX con unos 18.000.000 de personas. Entonces, se debe fundamentalmente a la mejora en la producción agraria, que hace que se multiplique por tres esa producción, se puede alimentar más personas y las hambrunas sean más escasas. Sin embargo, el movimiento en Sevilla, el movimiento demográfico, no es lineal, de hecho, en los primeros 20 años del siglo, incluso la población llega a decrecer, hay que tener en cuenta, Sevilla empieza el siglo con una epidemia de fiebre amarilla, en 1800, que va a matar a más de 15.000 personas, después se producen fenómenos de escasez de alimento, por malas cosechas, la propia guerra de la independencia, la invasión francesa, en fin, otras epidemias, y eso es lo que hace, ya digo, que al principio se produzca ese decrecimiento. Después, a partir de 1820, va a crecer, al igual que el resto de España. Sin embargo, el crecimiento de población en Sevilla no se va a dar por crecimiento vegetativo, sino por la incorporación de la inmigración rural, gente del campo que se va a venir a vivir a la ciudad. A lo largo del siglo se van a producir diferentes epidemias de cólera, de viruela, de sarampión, en fin, de tifu, de toda una serie de cosas. Y el informe Hauser, de 1882, es muy significativo de la problemática de Sevilla. Hay que tener en cuenta que cuando acaba el siglo, Sevilla tiene una tasa de mortalidad de 42 por mil. 42 por mil es una tasa altísima para la época. España, en esa época, final del siglo XIX, estaba en 28 por mil, y en el resto de Europa, más bajo. O sea, que la tasa de mortalidad en Sevilla era muy alta. Y Hauser hace un informe en el que analiza el por qué se da esto y señala unas consecuencias claras. En primer lugar, el hacinamiento. Las poblaciones pobres viven muy hacinadas en espacios pequeños. El 34 por ciento de la población de Sevilla vive en corrales, en el 8 por ciento de las casas. Eso, lógicamente, facilita que las epidemias les afecten de una forma más rápida. Y, por otro lado, las pésimas condiciones higiénicas en las que vivían los sevillanos de la época, sobre todo las clases populares. Falta cultura, falta instrucción, la gente, pues, todo lo que es el lavado privado, pues, es bastante deficiente. Las propias riadas que produce el río en la ciudad, la falta de un agua en condiciones, ¿no? Los pozos negros que interfieren sobre los pozos de agua, como ya hemos comentado algunas veces, por el problema que hay con el suelo arcilloso de Sevilla, las trecidas de las calles, un saneamiento de cloacas insuficientes. Tanto el tagarete como el río, pues, son bastante insalubres para bañarse. Aún así, la gente se baña. Todo esto, ya digo, provoca una tasa de mortalidad altísima y unos problemas higiénicos-sanitarios que no se resolverán ya hasta el siglo XX. Tras la victoria de los franceses en Ocaña, en noviembre de 1809, pues, avanzan por Andalucía y en 1810, pues, se producen las capitulaciones de Torreblanca. La ciudad de Sevilla decide no ofrecer resistencia al ejército invasor, al ejército francés, y se acuerda una rendición a cambio de que se respieten las propiedades privadas. Y el 1 de febrero de 1810, el rey francés José I entra en la ciudad de Sevilla. Hay que decirlo primero que estas capitulaciones de Torreblanca no fueron respetadas por los franceses, ¿no? José I ordenó el cierre de los conventos masculinos y además las tropas francesas utilizaron los conventos más grandes de Sevilla como cuarteles, ¿no? Se expulsaron a los monjes y se utilizaron como cuarteles el convento de la Cartuja, el convento del Carmen, lo que hoy día es conservatorio de música y de danza, el convento de la Merced, hoy día Museo de Bellas Artes, el convento de San Francisco, que van a dejar muy dañado, ya hoy día no existe, Plaza Nueva, el convento de San Jacinto, al lado de la iglesia actual, y el colegio de Santo Tomás de Aquino, que existía la venida Constitución y desapareció en principios del siglo XX. Hubo resistencia por parte de algunos, de hecho aquí traemos a la imagen una lápida que se encuentra en el patio de las lápidas o patio de los limones del Alcázar, perdón, de la catedral, donde se recuerda a González Cuadrado y Palacio Maraver, dos sevillanos que fueron detenidos por los franceses dentro de esa resistencia y ejecutados en 1811 por no delatar a sus compañeros y ejecutados en una fosa común en el propio patio de los Narancos de la catedral. Pues si una batalla, digo, una batalla trajo a los franceses a Sevilla, otra batalla los va a retirar, ¿no? Tras la derrota de los franceses en Arapiles, en Salamanca, en junio de 1812, empieza el repliegue de tropas desde Andalucía y en agosto de ese mismo año de 1812 vienen por el Aljarafe un ejército de ingleses, portugueses y españoles que bajan por Triana y combaten con las pocas tropas ya que quedaban en Sevilla en el puente de barcas para cruzar en dirección a Sevilla. Pense en la resistencia de los franceses que se van el 27 de agosto terminando el periodo de dominión o de invasión francesa de Sevilla. Las dos consecuencias que tiene estos dos años y pico de dominio de los franceses en Sevilla las dos más importantes son a nivel urbanístico y a nivel de arte. Vamos a hablar primero a nivel urbanístico. Los franceses realizan tres derribos importantes. Por un lado derriban el antiguo convento de la Encarnación, las casas asociadas a él hacia el norte en dirección a Regina. No está muy claro con qué intención. Algunos dicen que para hacer una gran plaza para revistar tropas, otros dicen que ya tenían la idea de hacer ahí un mercado central de la ciudad. En cualquier caso el derribo se produce, no les dará tiempo a hacer nada más porque la plaza la dejarán llena de escombro cuando se vayan. y lo mismo ocurre con lo que hoy día son las plazas de Santa Cruz y Plaza de la Magdalena donde había dos parroquias, la parroquia de Santa Cruz y la de la Magdalena que también son derribadas por los franceses. En este caso parece más claro que simplemente para hacer una plaza. Y al mismo tiempo hay otra actuación importante que es en el antiguo convento de San Francisco que lo vemos aquí delimitado que era bastante grande pegado al ayuntamiento. Por un lado utilizan su parte oriental para cuartel en la parte donde se encuentra la iglesia, los claustros, los refectorios y en la parte occidental que es la parte de huerta deciden abrir una comunicación para romper este tapón norte-sur que suponía el convento para la ciudad. Que ten en cuenta que claro por aquí no se podía ir había que rodear por un lado o por el otro prácticamente la única comunicación norte-sur que había era la de la calle Sierpe con el agravante de que en la época era todavía más estrecha que hoy día había que hacer un rodeo para cuando la gente tenía que desplazarse del norte a sur y los franceses lo que hacen es que rompen por aquí por la zona de huerta para de esa forma facilitar ese movimiento norte-sur dentro de la ciudad. La otra consecuencia importante de esta ocupación francesa es la pérdida de obras de arte. Tras ocupar la ciudad de Sevilla en 1810 por orden del rey de José Bonaparte se requisan todas las obras de arte de parroquias y conventos y son trasladadas al Alcázar por un inventario de 1810 sabemos que en total había 999 cuadros que se inventariaron en el Alcázar. Hay que tener cuidado con las cifras porque muchas veces se dice que los franceses se llevaron 999 cuadros y no es verdad. La gran mayoría de ellos se van a quedar en Sevilla concretamente 878 los franceses solo se van a llevar 121 cuadros o sea que van a ser pocos la mayoría al final cuando se termina la ocupación francesa son devueltos a sus lugares de origen. El problema es que esos 120 cuadros que se llevan los franceses son los mejores cuadros. Hay que tener en cuenta que en esta pérdida de obras de arte interviene fundamentalmente el Mariscal Solt que es el jefe militar de Sevilla y que aprovecha esa situación le gusta mucho el arte para recopilar obras de arte pero para sí mismo no es una incautación del gobierno francés sino una apropiación privada un robo podríamos decirlo porque es un privado que aprovecha una situación de ocupación militar para llevarse lienzos para sí mismo. Él lo que hace es que se ayuda de un comerciante francés Quilliet que ya había estado antes de la invasión francesa comerciando con obras de arte que conoce el mercado que maneja los libros de Sean Bermúdez y de Pong que son libros recientes en los que se detallan quienes son los artistas más importantes y sus obras donde se encuentran y al final pues bueno pues por ejemplo Sevilla pierde en este momento 36 murillos de los cuales además 32 de ellos o sea la gran mayoría se los lleva Solt se pierden 29 Surbrand que Sol se los lleva prácticamente todos menos uno en fin aquí vemos una relación de autores de estos 120 cuadros que salen de Sevilla hay algunos autores por ejemplo Domingo Martínez o Alonso Vázquez que no lo conocen los franceses y no se producen pérdidas de ellos después Sol cuando fallece en 1851 sus descendientes que no tienen ese amor por el arte porque lo que hace es que coloca todos estos cuadros en su casa de París pues los terminarán vendiendo y aquí tenemos la llamada Inmaculada de los Venerables que muchas veces también se le llama Inmaculada de Solt pues se la llevó él estaba en la iglesia al hospital de los Venerables y que cuando él fallece sus descendientes vendieron al Museo del Louvre y se pagó en su momento la cantidad más cara de la época por un cuadro esta Inmaculada después volvió a España con el pacto de Franco con el gobierno de Vichilla en el siglo XX pero se quedó en el Museo del Prado y por lo tanto pues Sevilla no ha podido recuperarla decir que esta pérdida de obras de arte con la invasión francesa no fue ni mucho menor la única del XIX ni siquiera a lo mejor no tan importante o tan importante como ella o bajo otra o sea a lo largo del siglo XIX la nobleza la alta burguesía sevillana vendió muchas obras de arte esas obras de arte fueron compradas en su mayoría por extranjeros fundamentalmente franceses e ingleses o sea que también se produjeron muchísimas ventas de obras de arte y salieron muchas ya digo de Sevilla también el proceso de desamortización hizo que se perdieran algunas teóricamente todas debían de pasar al nuevo Museo de Bellas Artes y pasaron una gran cantidad de ellas pero algunas se perdió en el proceso tras la invasión francesa se produce la vuelta al trono de Fernando VII y el rey restaura otra vez el antiguo régimen absolutista por lo que supone de vuelta a la Inquisición los privilegios de nobleza y clero nuevamente otra vez los gremios disuelven las cortes de Cádiz y así es hasta 1833 con la excepción del periodo de lo llamado tren neoliberal entre 1820 y 1823 en la que los liberales se levantan contra el rey e imponen otra vez el nuevo régimen liberal lo que ocurre es que Francia manda un ejército los famosos 100.000 hijos de San Luis para reponer en sus poderes a Fernando VII el gobierno se traslada a Sevilla y aquí pues se celebran unas cortes en la iglesia de San Hermenegildo al lado de la plaza el duque el 10 de junio de 1823 que declaran al rey no apto para gobernar pero al final pues bueno pues el ejército francés lo reponen del trono y va a seguir gobernando entre 1823 y 1833 que fallecerá esta época la economía sevillana pues una economía que está en claro declive el campo el agro pues manejado por la aristocracia y esa burguesía agrícola que no se esfuerza en aumentar su productividad que tiene una productividad baja el comercio prácticamente pues se reduce a un escaso comercio local ya digo que las clases altas pues se dedican a gastos suntuarios no invierten para incentivar el comercio o la industria el ayuntamiento sigue con la estructura del antiguo régimen el asistente nombrado por el rey los caballeros 24 en clara decadencia pues se dedican a cobrar su sueldo y poco más alcalde mayores designados por la corona los nuevos cargos que había creado Carlos III del diputado común y el síntico personero para intentar llevar la voz del pueblo al ayuntamiento pues habían perdido su grío inicial en fin se mantiene toda una serie de cargos antiguos como jurados fieles ejecutores etcétera los ingresos pues siguen siendo los mismos de siempre los de los propios las propiedades que tienen y los arbitrios los impuestos y los gastos pues fundamentalmente el puente de barca que genera una serie de gastos importantes pagar a los cargos etcétera empedrado de calle cañería etcétera de Sevilla se descaja lo que hoy día es la provincia de Huelva y una serie de pueblos que pasan a Badajoz a Cádiz y a Málaga en cuanto a la educación decir que bueno que se sigue intentando a nivel universitario el introducir la llamada ciencia la matemática la física y la química pero estas dos últimas pues se verá una bastante resistencia y realmente hasta la llegada de los liberales del nuevo régimen liberal no quedarán establecidas claramente en la universidad de Sevilla y por último en esta primera diapositiva comentar el tema del teatro que bueno el ayuntamiento sigue siendo muy reacio al teatro en la ciudad el clero lo rechaza pero el asistente Arjona lo apoya y se produce por parte de Melchor Cano la construcción del llamado teatro principal se termina en 1836 donde previamente Félix Caraza había hecho en el siglo XIX un teatro de madera ahora se hace un teatro de obra en la esquina entre Velázquez la calle Velázquez y la calle San Acacio donde hoy día donde después estuvo el palacio central y hoy día hay una tienda de ropa aquí vemos un dibujo de Nicolás María Chapuí de 1830 el ayuntamiento cuando tenía el balcón cuando tenía la arcada de Hernán Ruiz II que se van a perder en la segunda mitad del XIX la audiencia como teníamos en aquella época la entrada a la calle Sierpes o la fuente de Mercurio las actuaciones más importantes que se producen en esta época del reinado de Fernando VII son a nivel urbanístico y tienen dos protagonistas principales como son José Manuel Arjona el asistente que es nombrado como nuevo asistente de la ciudad en 1825 y él se trae a un arquitecto madrileño Melchor Cano para realizar las reformas que él quiere realizar fundamental los dos nuevos mercados centrales de la ciudad Mercado Triana y Mercado de la Encarnación que por su importancia los comentaremos en la diapositiva siguientes se produce ahora ya en este momento el derribo de las murallas la muralla que unía la Torre del Oro con la Torre de la Plata que vimos un dibujo de 1833 la Torre del Oro y había una muralla que salía de ella e iba hacia la calle Santander hacia la Torre de la Plata mejor dicho hacia la zona donde están las murallas en el edificio actual de Previsión Española y esa muralla que ya en el siglo XVI se le había abierto un hueco abajo ahora es derribada completamente para producir la unión del arenal con esta zona que sería la zona de los exteriores de la Puerta de Jerez aquí vemos también en este dibujo este edificio que es el edificio del almacén de grano y de aceite del real patrimonio que se construye en 1827 en la esquina de Almirante Lobo con el Paseo Colón que fue derivado hacia 1880 bien pues también se produce la realización de una serie de paseos o jardines muy importantes el Jardín de las Delicias y el Paseo de Cristina fundamentalmente vamos a empezar por el Paseo de Cristina que lo vemos aquí en esta ya digo cromolitografía es todo el adesentamiento de lo que es la zona sur de la ciudad aquí vemos a la derecha el Colegio San Telmo aquí al fondo vemos la Puerta de Jerez y entonces lo que hace José Manuel Arjona con Melchor Cano y con es que se trae al jardinero de los palacios de Aranjo y de la Granja que es Boutelot que aunque era español era la descendencia francesa y que inicia todo este proceso de ajardinamiento de influencia francesa que después seguirá Le Colet el jardinero de Montpeciers o Forestier ya en el siglo XX cuando daste el parque de María Luisa que son estos dos ya sí que son franceses bien pues se produce ya digo la construcción de este paseo de Cristina o salón de Cristina como se le llamó en la época en honor a la última esposa de Fernando VII María Cristina de Borbón y que era bastante más grande de lo que es hoy día hay que tener en cuenta que después posteriormente en 1927 aquí se va a hacer la avenida de Roma porque se va a construir el puente de San Telmo y hay que dar una salida una comunicación con el puente de San Telmo y se construye y parte el paseo de Cristina en dos y a continuación en 1928 29 se va a construir aquí ya el edificio de Cristina en hotel para la Expo del 29 y hoy día edificio de vivienda entonces toda esta parte esta mitad norte del paseo de Cristina original construido por Arjona pues se ha perdido y la otra parte pues está modificada con reformas de 1850 y posteriormente en 1928 cuando se ajardina con una apariencia muy parecida a la actual los jardines de la Delicia entre donde está hoy día el pabellón de Argentina y el puesto de los monos que lo crea como jardín de aclimatación para aclimatar especies traídas de América concretamente interesaba mucho el cedro y la caoba cubana no se consiguió también tenemos el paseo del duque que se crea como plaza ahora en esta época en 1828 y también tenemos plaza lo que es la plaza de armas que como campo de Marte de entrenamiento de tropas era bastante más grande de lo que es hoy día abarcaba en aquella época por lo que es la estación de plaza de armas y gran parte hacia el sur hacia la calle Arjona hoy ya solo queda un trozo la plaza de la legión Doña Elvira la plaza Doña Elvira en el barrio Santa Cruz que ahí había un antiguo corral y se derriba y se crea la plaza o la plaza de Cristo de Burgo cuando ya se desmantela la antigua fábrica de tabaco que crea ya como plaza y también a nivel de infraestructura se extiende el alumbrado público en esta época se crea un cuerpo de bomberos se mejora el empietrado de las calles saneamiento derribo de arquillos se crea una nueva ordenanza de 1828 que estarán activas hasta mitad de siglo en los arrabales pues se crean las velas veraniegas para disfrute de la gente o sea que Arjona pues como ilustrado de que era en su época pues realizó toda una serie de mejoras en esta época de Fernando VII aquí tenemos una foto del mercado de Triana de Luis Mazón de 1865 que lo vemos aquí junto ya el ya construido puente de Isabel II que se termina en 1852 después hablaremos hablaremos de él bueno pues sabemos que estaba aquí el castillo de San Jorge el castillo de la Inquisición la Inquisición la abandona en 1785 en 1794 el castillo es cedido a la ciudad y el ayuntamiento lo derriba entre 1800 y 1802 y con los escombros de derribo pues bueno pues hace un mercado bastante alto por eso hoy día todavía se ve el castillo por debajo le va a cota para que el mercado quede lo más protegido posible de la riada y este mercado pues hay un primer proyecto de Caraza otro segundo de Chamorro pero al final quien lo va a hacer será Tomás Escasena lo termina en 1823 este era el mercado de Triana Antiguo este mercado pues va a derribar va a durar muchísimo tiempo porque no se va a derribar hasta 1990 para ser el nuevo mercado que es el que actualmente existe bien pues en este momento nace el mercado central de la ciudad el mercado de la encarnación ya decimos anteriormente que los franceses habían derribado el antiguo convento de la encarnación que ocupaba la mitad sur de la plaza la mitad norte había una serie de casas aledañas que también habían sido derribadas y se había quedado todo este espacio libre no libre exactamente porque los franceses lo dejaron lleno de los escombros del derribo no le dio tiempo a más y lo primero que se hace es que se vacía de escombros y se construye un primer mercado más precario de madera de 1820 algunos dicen que por Cayetano Vélez otros por el Carmonense de Chamorro para centralizar aquí toda la venta de alimentación de la ciudad por lo menos de lo que es la zona centro de la ciudad este mercado de madera es sustituido a iniciativa de Arjona por Melchor Cano por un mercado de obra por este que vemos en la foto esta foto de 1920 y Melchor Cano lo que va haciendo va construyendo el mercado de obra sustituyendo los distintos palenques de madera con estos pabellones estos cuatro aquí al norte otros cuatro al sur toda la zona perimetral el gran mercado de la ciudad que va a suponer desmontar el mercado de la pescadería en la plaza del mismo nombre va a suponer desmontar también o dejar de usar las carnicerías que había en la parte oeste de la plaza de la alfalfa que se derribarán a continuación en 1837 también se eliminan los puestos de la plaza del pan y se hace una reforma por parte de Chamorro ya en 1820 porque ya aquí ya digo se va a concentrar todo la venta de productos de como gran mercado central de la ciudad y este será el mercado que pervivirá hasta 1948 hay que decir que en ese momento se está haciendo el ensanche de la calle imagen que viene por aquí la calle imagen se quiere conectar aquí con Martín Villa que viene por aquí aquí está la antigua vamos la iglesia de la anunciación con la antigua casa profesa de los jesuitas después se derribaría en los años 50 para construir el edificio actual de Bellas Artes y para conectar ya digo imagen con Martín Villa en 1948 se derriba el tercio sur del mercado toda esta parte de aquí de esta forma pues queda aquí una plaza y queda el mercado a este nivel y así estará hasta 1973 que se cierre en origen cuando esto era convento de la encarnación había aquí una pequeña placita donde estaba la fuente de 1720 cuando se construye el mercado la fuente se coloca aquí y hoy día pues sabemos que se encuentra aquí indicar también que cuando Melchor Cano hace la obra del nuevo mercado de la encarnación también diseña como deben de ser los edificios que lo rodeen y hoy día esa estética la conserva uno de ellos esta que está aquí en la entrada de Regina que está bajo el bar de la centuría Macarena con tres plantas pretiles regularidad de vanos etcétera que son muy característicos del 19 sevillano bien pasamos a lo que es el segundo tercio del siglo periodo de Isabelino de Isabel II que se inicia con la muerte de Fernando VII en 1833 y que va a suponer en España el paso del antiguo régimen absolutista al nuevo régimen liberal lo que ocurre es que al contrario que en el resto de Europa que en la mayoría de los países este paso al liberalismo se produce a través de revoluciones en el caso español se va a producir por un problema sucesorio a la muerte del rey su hermano Carlos reclama el trono y por un lado y por otro lado está su hija primogénita Isabel que solo tiene tres años los absolutistas se pasan al bando de su hermano Carlos lo que se llamará el carlismo y entonces a la reina viuda María Cristina no le queda más remedio que apoyarse en los liberales para defender los derechos al trono de su hija pequeña de esa forma pues se produce la guerra entre liberales y carlista y carlista y la primera regencia la de María Cristina entre 1833 y 1840 con gobiernos liberales que le imponen a la reina la desamortización de Mendizábal en 1835 de la que ya hablamos en los temas de conventos y que supuso el cierre en Sevilla de todos los conventos masculinos y un tercio de los femeninos a continuación se produce la regencia de Espartero entre 1840 y 1843 cuando ya suma el trono Isabel II con 13 años Espartero general liberal pero también de tintes autoritarios lo que provocó que al final de sus regencias varias ciudades se rebelaran contra él una de ellas Sevilla entonces Espartero manda al general Bangale a que reprima la rebelión de Sevilla este coloca baterías de artillería en la cruz del campo y bombardea la ciudad afectando sobre todo a la zona oriental de la ciudad lo que son los barrios de Santa Cruz San Bartolomé Santa Catalina toda esa zona que se vio bastante afectada aquí traemos tres recuerdos de ese bombardeo del general Bangale esta por ejemplo es una cerámica que se encuentra en la azotea de la antigua fábrica de tabaco de la Universidad de Sevilla que recuerda que allí cayó una bomba durante ese bombardeo entre el 20 y el 27 de julio de 1843 esta granada incrustada en un muro en la calle Mosqueta en la puerta Carmona también es un recuerdo de aquello o esta otra foto del patio del archivo de India donde cayó otra bomba y bueno pudo reponer el suelo y ya de camino pues aprovechó y se puso ahí una inscripción recordando que allí había caído una bomba lo cierto es que Sevilla resiste el bombardeo al final eso le le concede la nueva reina Isabel por ello el título de invicta ya había conseguido pocos años antes el título de muy heroica después de la batalla del puente Triana para expulsar a los franceses y esos dos títulos pues están actualmente dentro de los títulos de la ciudad de Sevilla en cuanto a la economía en este periodo en primer lugar la agricultura que sigue siendo el sector principal de la economía dominada por lo que se ha dado a llamar la oligarquía agraria por un lado tenemos la nobleza que aunque ha visto como los liberales han acabado con el régimen señorial pero no han cuestionado sus propiedades siguen manteniendo sus latifundios muchos de ellos son asentistas viven en Madrid y por otro lado una burguesía agrícola que se ha aprovechado de las desamortizaciones que entre otras cosas han supuesto el quitarle las propiedades a una gran cantidad de conventos esas propiedades se han subastado y han sido compradas tres cuartas partes de ellas más de tres cuartas partes un 76% por esta nueva burguesía agraria que aspira a vivir también de la renta y a buscar prestigio con las propiedades de agrícola al igual que la nobleza en cualquier caso estos grandes propietarios de un tipo y de otro no invierten en mejorar la productividad de sus campos como por ejemplo se dio con otros latifundistas europeos porque bueno pues tienen unas rentas aseguradas por la situación económica del país por un lado hay una mano de obra barata porque al no haber industria se concentra en un campesinado muy amplio por otro lado los precios de los productos agrícolas se van a mantener altos en esta época porque los gobiernos van a ser proteccionistas frente al librecambismo o lo que es lo mismo van a crear aranceles para los productos agrícolas que vengan del exterior se van a poder vender por lo tanto los de aquí bien y la mejora del transporte también va a mejorar la salida de estos productos se conforman con las rentas que tienen que gastan en gastos suntuarios y al mismo tiempo detentan el poder económico y político de la ciudad en 1836 las cortes liberales decretan el fin de los gremios eso que significa pues que se produce una libertad en comercio y en industria ya no va a haber exámenes no va a haber gremios cualquiera puede dedicarse a cualquier actividad económica sin necesidad de que haya nadie que le examine o que le dé un título de nada en cuanto a la industria va a ser fundamentalmente foránea lo vamos a ver en la siguiente diapositiva el comercio va a ser un comercio local bastante débil muy influido por los franceses desde la llegada de Montpecière la minoría minería pues también que se da también aquí en la provincia de Sevilla pues también con manos extranjeras el textil local se va a ver muy afectado por los paños ingleses que aunque teóricamente está protegido el textil local por el proteccionismo que se produce pero en los paños ingleses van a entrar muchos de contrabando por Gibraltar y allí que se ha desarrollado una industria a gran escala pues compiten en precios sin ningún problema con los pequeños talleres locales y por último hablar de la banca hay en 1842 se crea la caja de ahorro y monte de piedra de Sevilla muy limitada por la falta de ahorro aquellos que podían ahorrar pues ya digo que se dedican a gastos suntuarios que les dan prestigio y en 1856 tenemos el proyecto del banco de Sevilla que se crea por parte de unos accionistas pascos en este edificio del siglo XIX la calle Pajarito en el número 14 y este banco pues sobrevivirá poco tiempo ¿no? la crisis de final del periodo de Saberino en los dos últimos años fueron económicamente muy malos entre 1866 y 1868 va a llevar a la quiebra de este banco de Sevilla se van a ver afectados muchos accionistas minoritarios en 1875 el edificio pasará a ser la primera sede del banco de España en Sevilla estará aquí en este edificio hasta que en 1928 se traslade al nuevo edificio de la plaza de San Francisco y este edificio pase a pertenecer al ayuntamiento que es quien es el titular del edificio actualmente la industria que se crea en esta época es fundamentalmente o casi en exclusiva foránea ¿no? el hecho de que la sociedad sevillana que tiene capacidad de invertir pues no invierta ni en industria ni en comercio ¿no? al contrario que por ejemplo en Málaga o en Cádiz donde sí que se invirtió en comercio y hubo una burguesía comercial con cierta pujanza aquí en Sevilla no ocurre se dedica a vivir de las rentas como burguesía rural que es la única que se produce pues hace que ese vacío a nivel industrial pues sea aprovechado por gente venida de fuera ¿no? y aquí vemos algunos casos de ellos ¿no? por ejemplo las dos fundiciones que se crean en este momento en Sevilla en este periodo el hecho de que hubiera una demanda importante de hierro pues por la construcción la sustitución de los útiles agrícolas antiguos de madera por otros de hierro una mano de obra en cierto modo cualificada ¿no? que procedía de las fábricas metalúrgicas militares o el hecho de que en el pedroso pues se estuviera produciendo una importante cantidad de hierro colado ¿no? en 1856 el 12% del hierro que se producía en España pues hace que en Sevilla se instalen dos fundiciones importantes ¿no? por un lado la fundición de San Antonio que se crea en 1840 por un catalán Narciso Bonaparta el que junto con el barco y barra van a promover la creación de la feria y que crea esta fundición de San Antonio en el antiguo convento o en parte del antiguo convento de San Antonio de Padua entre las calles Bona Plata Pérez de Sevilla y Cristo del Buen Fin y esta fundición pues bueno participará en proyectos importantes en la ciudad por ejemplo en la construcción del puente de Triana 1852 en la construcción de la famosa pasarela que se instala en el Prado en 1896 o incluso por ejemplo en las farolas que se instalan en la Plaza de América a principios del siglo XX la fundición será derribada en 1967 la otra gran fundición que se instala en Sevilla en esta época es la llamada fundición Portilla y White también creada por gente de venida de fuera concretamente dos hermanos mexicanos Domingo y José Portilla que se trasladan a Sevilla y salían con un metalúrgico inglés Isaías White y montan su fundición aquí como vemos en 1857 en esta manzana al lado de lo que hoy día es el Mercado del Barranco y también pues intervienen en obras importantes para la ciudad por ejemplo la reja de la fábrica de tabaco la realizan ellos en 1863 lo que hoy día es la universidad o esta lonja de pescado hoy día Mercado del Barranco también la realizan ellos en hierro en 1883 a principios del siglo XX la compañía sevillana electricidad les compró el edificio montó aquí su primera central y bueno pues esos son estos dos casos de fundiciones la fábrica de la cartuja la vamos a ver ahora también creada por un extranjero y la fábrica de gas es la intención del ayuntamiento de Sevilla de cambiar el alumbrado antiguo de aceite por un alumbrado moderno de gas y en este caso pues le concede una concesión en plan monopolio a un inglés Guillermo Partington que se lo arrienda o se lo pasa a otro inglés Gregory y a su vez este a un tercero York que será el que realmente monté la fábrica de gas con combustible con carbón local para producir gas para fundamentalmente el alumbrado y sustituyendo ya digo el alumbrado de aceite por alumbrado de gas en la ciudad con tubería este esta fábrica o este tema del gas pues tuvo mucho rechazo por un lado por los aceiteros que veían que al eliminar las farolas de aceite pues perdían una gran cantidad de salida de su producto y por otro lado por la población por el miedo que se tenía al gas y las explosiones que podía haber en cualquier caso la fábrica estuvo aquí hasta 1910 en el último tercio ya del siglo XIX pasó a manos de la catalana de gas y en 1912 se trasladaron a la calle Bogotá al porvenir a un edificio de Aníbal González en parte derivado y en parte hoy día un gimnasio aquí vemos la fábrica de la cartuja de en un dibujo de 1862 la fábrica que crea Carlos Pisman es otro inglés venido a Sevilla que vendía en la calle Sagasta losa inglesa pero que el hecho de que el gobierno para proteger la cerámica local o la cerámica nacional le suba muchísimo los aranceles a los productos que vienen de fuera le hace plantearse la rentabilidad de producir losa inglesa pero en Sevilla de esa forma alquila el antiguo monasterio de la cartuja que acaba de ser también desamortizado lo alquila en 1838 lo terminará comprando en 1860 y monta aquí su fábrica al estilo inglés que es totalmente diferente pues a la forma de desarrollar cerámica de los pequeños talleres artesanales trianeros él trae maquinaria inglesa se trae 56 maestros ingleses para que enseñen a los locales y que una vez que lo hacen la mayoría vuelven a su país y en 1841 pues arranca esta fábrica de cerámica bueno con unos conceptos totalmente ya industriales desconocidos en Sevilla división del trabajo el trabajo en serie la importación de materias primas la losa estampada la mayoría de la losa que se va a vender aquí no va a ser pintada porque eso hay que hacerlo artesanalmente y es costoso sino estampada en una especie de calcomanía que se pegan a la losa la calidad de las pastas y los barnices muy superior a la local y va a tener un gran éxito nacional e internacional durante el siglo XIX va a ser una empresa muy próspera ya en el siglo XX va a empezar la decadencia porque sus descendientes no modernizan la fábrica y bueno hasta que terminen vendiéndola en 1982 ya para entonces la fábrica se ha trasladado en 1979 a Santiponce y sabemos que el Estado pues terminará expropiando la antigua fábrica que había sido el monasterio de la Cartuja al final la Junta lo termina rehabilitando y pues va a ser pabellón real durante la expo del 92 y actualmente pues esta parte esta parte de aquí de la izquierda pues hoy día es Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico mientras que esta parte de la derecha esto sería la zona del claustro de Novicio esta sería la zona del claustro de monjes cartujos pues es actualmente el centro andaluz de arte contemporáneo el CAC y bueno pues aquí vemos cómo estaba distribuido aquí un horno de cuarzo más horno diversos los horno de barniz de bizcocho en fin todas las distintas dependencias de la fábrica que creó el inglés Pisman sigue siendo muy importante en este siglo la industria militar empezando empezando por tres fábricas que ya existían desde el siglo anterior la maestranza de artillería que se conforma en el siglo XVIII en las atarazanas de las que hablamos ya anteriormente la fábrica de artillería que se conforma en el siglo XVIII aunque venía desde antes en Eduardo Dato y que también hemos hablado en el tema del siglo XVIII o la fábrica de salitre que ya comentamos también en el tema del XVIII que se crea en la zona de los jardines del valle y que terminará cerrando en 1832 y a la que sucederá otra fábrica de pólvora que se creará la de Santa Bárbara cerca de Torre Blanca y para sustituirla aunque será de fímera vida porque cerrará en 1867 también una fábrica de fusiles que existió en el antiguo colegio de Santo Tomás en lo que es la avenida de la Constitución en aproximadamente donde está el edificio seguro La Aurora por ahí el colegio se derribó al principio del siglo XX y aquí hubo una fábrica de fusiles tras la desamortización de 1835 que se trajeron especialistas de Asturias de Guipúzcoa y duró hasta 1861 más longeva fue la fábrica de la pirotecnia militar en la enramadilla esta fábrica parte de unos terrenos que había aquí en la enramadilla bastante amplios que se habían cedido a la fábrica de artillería por parte del ayuntamiento para probar las armas para campo de entrenamiento y de tiro y en 1847 se crea aquí una fábrica para fabricar para producir cartuchos de fusiles y fulminantes esta fábrica pues cerrará como tal en 1966 aunque continuará como cuartel hasta que bueno pues ya a finales en el año 2008 pasó a la universidad de Sevilla actualmente por aquí está la facultad de derecho y alguna otra facultad más dentro del campus de Viapol el dibujo más antiguo que tenemos de la fábrica es este de 1849 esto es que vemos aquí en la fachada que da la calle en Ramadilla aquí está el giro para la calle lo que es Cuatro Vientos esta fachada que vemos aquí en el dibujo es esta que vemos aquí y aquí está la garita y aquí ya giraría hacia la calle Avión Cuatro Vientos pues como vemos la fachada en Ramadilla era muy diferente a la que conocemos actualmente esta era la puerta original está por aquí y bueno pues después se modificó mucho a lo largo del siglo XX fundamentalmente al principio del siglo XX con una serie de edificios laboratorio el cuerpo de guardia la torre pero todos esos son edificios del XX que se han conservado varios de ellos en la restauración que se ha hecho para universidad de esta fábrica ya digo de la pirotecnia militar en cuanto a la sociedad de este periodo isabelino de este segundo tercio del siglo XIX pues en la cúspide se encuentra la nobleza y la burguesía agrícola que detentan el poder político y económico por debajo de ellos se encontrarían las profesiones liberales fundamentalmente los abogados que ahora empiezan a coger cierta pujanza que tienen además colegio en Sevilla desde 1838 y también en menor medida médicos docentes juristas periodistas funcionarios las clases populares son definidas por los escritores románticos y locales como de conformismo alegre y después hay mucha marginalidad hay una mendicidad muy alta como siempre lo había habido en la ciudad es un tema crónico hay mucha delincuencia el analfabetismo es muy alto casi el 70% de la población en 1870 es de la población de Sevilla es analfabeta se consume mucho alcohol sí que hay novedades a nivel de asistencia social y es que las desamortizaciones de 1835 llevan a que la iglesia pierda el control de la beneficencia que él había tenido hasta ahora y esa asistencia social pasa ahora a manos de gestores públicos de una junta local de beneficencia controlada por la diputación que va a reorganizar un poco todo este tema de esa forma por ejemplo tenemos que sigue la casa cuna donde se mantienen los niños hasta los 6-8 años los niños abandonados los niños expósitos después pasan al hospicio de San Luis en San Luis de los Franceses donde se le forma para intentar darles un oficio para que no acaben mendigando en la calle y después tenemos la gran creación del siglo que es el asilo de la mendicidad de San Fernando porque los hospitales de Sevilla se reducen bastante se concentran todos los hospitales en el hospital de la Cinco Llanas en el Parlamento de Andalucía como hospital general para toda la ciudad manteniendo solamente dos hospitales específicos el de San Lázaro y el del Pozo Santo para ancianos y dementes el resto desaparecen y hay dos que había aquí el hospital del Cardenal que era todo este contorno por un lado y el hospital de Bubas el de enfermedades venéreas de San Cosme y San Damián que era este otro que daba aquí a la calle Santiago ambos dos se unen ahora tras la desamortización y por parte del ayuntamiento se funda aquí en 1846 el asilo de la mendicidad de San Fernando se realizan unas obras de adaptación por parte de Balbino Marrón y aquí pues intenta recoger la gran cantidad de mendigos que hay en Sevilla reales o profesionales pero mendigos en principio solamente residentes ya que los que no son residentes en Sevilla sino que han venido a Sevilla desde fuera se trasladan al albergue que se crea en el antiguo convento de Capuchino y después se les intenta expulsar de la ciudad este asilo de la mendicidad de San Fernando va a sobrevivir hasta 1954 aunque se cierra por ruinas se derribará en los años 60 del siglo XX se abrirá esta calle la calle Carrión Mejía que no existía y se construyen aquí aquí se construye el Instituto Velasque y toda una serie de viviendas aparte de ello pues hay una beneficencia privada que se mantiene el Hospital de la Caridad Beatriz de la Trinidad el Hospital de Viejo San Juan de Dios y los Venerables en cuanto a visitas pues se producen visitas en la ciudad en este siglo XIX pues por ejemplo Isabel II vino varias veces le gustaba la ciudad y la frecuentaba Eugenia de Montijo la emperatriz esposa de Napoleón III en 1853 en 1861 vino Sisi la emperatriz o Verdi que estuvo en 1863 normalmente se alojan en la Fonda de Londres en la Plaza Nueva lo que después sería el Hotel Inglaterra en el edificio de 1967 pero si hay algo que marca la sociedad sevillana de este periodo de este segundo tercio el XIX en la presencia de los duques de Montpecière de la que hablaremos a continuación Los duques de Montpecière como hemos dicho antes pues suponen una auténtica revolución en la sociedad sevillana de la época Antonio María de Orléans que es este señor que vemos aquí era el décimo hijo del rey de Francia de Luis Felipe de Orléans luego por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de heredar la corona francesa y se plantea como objetivo la corona española intenta casarse con Isabel II pero no le dejan y al final pues se termina casando con su hermana con María Luisa Fernanda la hermana pequeña de Isabel II que es esta señora que vemos en este grabado de 1877 ellos en principio viven en París pero la revolución de 1848 que acaba con la monarquía de París hace que se trasladen a España a Madrid pero de Madrid pues son invitados a salir porque él desde el principio conspira contra su cuñada contra Isabel II y es cuando se trasladan a Sevilla y en 1849 compran el colegio de San Telmo y lo convierten en su palacio en su residencia el palacio de San Telmo y ya digo que montan aquí una auténtica corte chica una estructura palaciega con una alta servidumbre con damas de jornada con cambio de guardia con salvas de cañón con audiencia suntuosas fiestas que celebran en el famoso salón de los espejos de la hora palacio de San Telmo y al mismo tiempo pues se integran bastante bien con la sociedad sevillana él no era una persona creyente y sin embargo pues hace manos del gran poder de pasión de las tres caídas de la quinta angustia de Montserrat restaura la ermita de Balme asisten como veremos después a las procesiones del corpus sevillana eran bastante diferentes él era un hombre de mundo su mujer María Luisa Fernanda era una mujer muy casera muy hogareña muy religiosa pero él en ningún momento va a renunciar a sus ambiciones de ser rey de España y va a apoyar la revolución de 1868 que va a derrocar a su cuñada Isabel II y se va a postular como un posible nuevo rey lo que ocurre es que bueno recibe muchísimas críticas en la prensa por su ambición además se termina batiendo en duelo y mata al infante Enrique de Borbón el hermano del marido de Isabel II y cuando Prín elige a Amadeo de Saboya y viene a Amadeo de Saboya él se niega a aceptar al nuevo rey y es desterrado y en el destierro en París es cuando hará las paces con su cuñada que también estaba desterrada Isabel II que había perdido el trono hacen las paces llegando a un acuerdo y es que el hijo de Isabel Alfonso el que será el futuro Alfonso XII se case con la hija de Antonio de Orleán María de las Mercedes se produce la restauración en la figura de Alfonso XII y los duques de Montpeci vuelven a Sevilla y ellos han acordado este matrimonio en 1872 los dos jóvenes se conocen en París y se enamoran con lo cual el compromiso político se convierte también en un compromiso sentimental y aquí vemos pues como el duque de VI esto ya enviado por el ya rey Alfonso XII pues pide la mano en Sevilla aquí en San Telmo de María de las Mercedes ¿no? el matrimonio se celebra María de las Mercedes por lo tanto la hija de Antonio de Orleán pasa a ser reina de España pero por muy poco tiempo hasta los cinco meses muere de tifus y bueno pues el planteamiento de Antonio de Orleán pues terminará resultando poco práctico ¿no? él fallecerá en 1890 en su residencia de Sanlúcar María Luisa su esposa en 1897 ella será la que cederá en vida el parque gran parte de los jardines de San Telmo ¿no? hasta la avenida de María Luisa lo que hoy día conocemos como Parque de María Luisa y cuando fallece pues se dé el palacio y el resto de los jardines a la iglesia ¿no? para seminario eclesiástico en cuanto al ayuntamiento lo primero a indicar que en 1835 el gobierno liberal nacional elimina los antiguos ayuntamientos del anterior régimen y por lo tanto desaparecen los caballeros 24 y todas las figuras estas que habían anteriormente y se establece el nuevo ayuntamiento con alcaldes y concejales que van a ser elegidos de forma popular por voto cada cuatro años pero con un censo restringido solo podían votar aquellas personas que tenían un determinado nivel de educación y económico en 1845 ya con reinando de forma efectiva Isabel II y con gobiernos más conservadores pues se decide que el rey o la reina en este caso sea la que elija tanto al alcalde como a los tenientes de alcalde y solo sean por votación popular los concejales dentro de los alcaldes de esta época isabelina pues destacar claramente a Juan José García de Vinuesa Soriano comerciante concejal desde 1849 y alcalde de la ciudad entre 1859 y 1865 aunque fallece en una de las seis epidemias de cólera que hubo en el siglo en Sevilla él vivía en la calle de la mar y a esa calle se le pondrá su nombre García de Vinuesa un alcalde muy importante y muy popular en Sevilla que saneó las arcas municipales que pondrá estatua que extendió el alumbrado con farolas de gas que derribó murallas en mal estado que aparte de las murallas que se habían derribado o que se estaban derribando en la zona de torneo por la entrada del ferrocarril él va a derribar también la puerta del Arenal de Jerez y de la Carne en 1864 ampliará la feria que se había creado en 1847 a la zona de la huerta del retiro tirará la tapia de la calle San Fernando y pondrá la reja para poder visualizar mejor la fábrica de tabaco en 1863 también realiza varias plazas en la ciudad como por ejemplo la plaza del museo en 1860 pone las primeras sillas en Semana Santa en la carrera oficial en 1863 delante del ayuntamiento algunos dicen que también por la zona de Franco más tarde esas sillas se alquilan de esa forma se consigue dinero que se cede a las hermandades para que puedan sufragar los gastos que le suponen salir en Semana Santa en 1874 eso derivará en los primeros palcos y bueno como curiosidad pues la leyenda de la piedra llorosa que se le atribuye a él es un suceso que ocurre en 1857 cuando unos jóvenes liberales se tiran al campo se proclaman la república se arman y se ya digo que salen de la ciudad son detenidos sin disparar un tiro y el gobierno Narváez desde Madrid manda que se les dé un duro escarmiento y según la leyenda pues 82 de ellos van a ser fusilados aquí en el campo de Marte esta es la salida de San Laureano por aquí vendría desde Alfonso XII de San Laureano aquí se sale ya hacia la zona de Plaza de Armas y aquí está esta piedra llorosa llamada así porque se dice que García de Minuesa viene como alcalde a intentar frenar la ejecución de estos 82 jóvenes y al no conseguirlo se sienta a llorar en esta piedra por los chavales que va a perder la ciudad hay una placa incluso que cuenta la historia aunque no nombra García de Minuesa porque no está claro el tema para empezar en 1857 García de Minuesa no era alcalde sino era solo concejal de la ciudad también hay dudas sobre si realmente fueron 82 los fusilados o no o fueron un número diferente en cualquier caso da lugar a esta leyenda de la piedra llorosa veamos ahora la llegada del ferrocarril a Sevilla que tuvo un impacto urbanístico importante el gobierno isabelino decide traer el ferrocarril a España ese ferrocarril que se está extendiendo tanto por Europa pero como no tiene dinero para construir las líneas de ferrocarril pues lo que hace es que realiza concesiones a empresas privadas un 75% de ellas son empresas francesas después hay también ingleses belgas y también hay accionistas nacionales estas empresas reciben todo tipo de ayudas exenciones aduaneras por lo cual se traen las máquinas y los vagones de fuera el hierro incluso hasta la madera de las traviesas muchas veces se las traen de fuera de España se traen personal cualificado también de fuera y construyen estas líneas de ferrocarril las pagan ellas y a cambio pues las explotan durante una serie de años eso en Sevilla tiene una consecuencia y es que hay la línea que se va a construir la línea que viene de Córdoba Córdoba ya estaba conectada con Madrid que la va a realizar una empresa y que va a llegar a esta plaza de armas y una segunda línea la que va a conectar con Cádiz hacia el sur que la va a realizar otra empresa diferente luego por lo tanto son dos líneas dos empresas y esto lleva una primera consecuencia que cada empresa construye su estación de tren la de la línea de Córdoba va a construir la de plaza de armas la empresa hacia Cádiz va a construir la estación de San Bernardo y va después a hacer una prolongación hacia aquí arriba para unir con la línea de Córdoba a la altura de San Jerónimo bien esta línea de Córdoba va a tener un impacto urbanístico muy importante aquí vemos un plano de la calle Torneo hemos marcado aquí por donde iba la muralla y claro al querer meter por aquí la línea de ferrocarril para llegar a la estación de plaza de armas donde está hoy día la estación actual aunque esta estación no fue la primitiva pues hay zonas por las que quedaba muy estrecho y entonces es cuando se decide derribar en primer lugar la puerta de la barqueta esta puerta se derriba ya en 1858 para hacer aquí una zona de talleres para la empresa de ferrocarril y a continuación se derribarán las puertas de San Juan y la puerta real en 1864 y se van a derribar también la muralla en toda esta zona para de esa forma tener sitio suficiente para meter la línea de ferrocarril para hacer porque se va a hacer en este momento la calle Torneo se terminará en 1863 para hacer por lo tanto una ronda amplia y comunicar las manzanas que van a salir por aquí con las interiores intramuros pero claro al derribar la muralla pues se derriba la barrera que suponía ante las riadas del río el río sigue pasando por aquí entonces lo que se le obliga a la empresa que construye la línea de tren es que construya el tren elevado sobre una especie de un terraplén elevado que haga de dique y sustituya a la muralla en ese freno a las riadas del río es por eso por lo que toda la calle Torneo está muy elevada cuando nosotros venimos a la calle Torneo desde el interior de la zona de San Vicente San Lorenzo subimos y cuando estamos en la calle Torneo y queremos acercarnos al río tenemos que bajar porque el río está más bajo porque todo esto se elevó para el ferrocarril y para que la nueva calle Torneo estuvieran todos elevados y hicieran de dique ante la riada como vemos una actuación urbanística muy importante en la ciudad que supuso los primeros derribos de muralla y puertas esta línea de Córdoba tenía un ramal al puerto muy importante en aquella época pues porque no olvidemos que el ferrocarril no solo transportaba personas sino también mercancías sin embargo la línea de Cádiz que ya digo realiza otra empresa y que va a la estación de San Bernardo no tenía ramal al puerto o sea aquí no se hizo una continuidad de este ramal al puerto para conectarlo a la línea de Cádiz se ha planteado que pudieron afectar varias circunstancias que no se quisiera estropear los paseos de Cristina y de Alicia que se habían construido años antes con una nueva línea que los atravesara no ocultar el río como va a ocurrir en la zona de torneo durante muchísimo tiempo en fin pero claro esto va a ser un perjuicio para el puerto en su unión al sur en su unión a Cádiz porque si desde el puerto queríamos mandar mercancías a Cádiz había que subir 6 kilómetros hasta San Jerónimo volver a bajar otros 6 kilómetros hasta San Bernardo y a partir de ahí hacia Cádiz la línea de Cádiz la de San Bernardo va a suponer también al construir este ramal para unirla a la altura de San Jerónimo una cicatriz una barrera para el desarrollo de toda la zona este de la ciudad que ten en cuenta cuando se construye pues por aquí es complicado pasar de hecho hay solo un paso elevado el de Gallinato a la altura de la calle Gallinato del barrio San Bernardo que estuvo activo hasta 1902 y ya al principio del siglo XX fue cuando se hicieron los tres puentes de Ramón y Cajal Eduardo Dato y Luis Montoto que hoy ya solo queda el puente de los bomberos el de Eduardo Dato realmente hasta que no se haga el soterrado de la línea del ferrocarril ya muy avanzado el siglo XX para el 92 pues realmente esto va a ser siempre una cicatriz que va a hacer que la zona este se va a desarrollar de una forma más tardía que la zona sur de la ciudad vemos aquí otras líneas de ferrocarril que se van abriendo en los años posteriores aquí vemos en dos grabados las primitivas estaciones que se construyen en la época arriba la de Cádiz abajo la de Córdoba que no se corresponden con las que han llegado a nuestros días la de Córdoba Neomudéjar es de 1901 y la de Cádiz es de 1902 los nuevos ayuntamientos liberales adquieren competencias urbanísticas pero se encuentran con el problema de la capacidad económica que puedan tener para desarrollarla el poder hacer ensanches poder hacer alineaciones poder hacer nuevas avenidas eso supone expropiaciones y las expropiaciones son costosas y son bastante largas en el tiempo porque llevan un proceso judicial bastante garantista para los propietarios entonces eso va a limitar bastante las actuaciones urbanísticas en esta época sí que se produce el derribo de arquillos y de soportales allá donde se pueda en el caso de los arquillos el de San Gregorio el de Chapinero el antiguo arquillo de Atocha en la calle Gamazo en la esquina con Joaquín Guichó el de Lombardo en lo que hoy día es Muñoz Olivé en fin distintos arquillos que se van derribando y en el caso de los soportales pues ya desde 1833 Arjón había puesto también unas normas para ir eliminando los soportales porque se consideraban que eran zonas donde se escondían ladrones donde se producía además personas hacían sus necesidades en fin que eran zonas bastante poco deseadas por los vecinos actuación importante la de la cárcel del pueblo aquí tenemos en este plano la antigua cárcel de la calle Sierpe que estaba aquí en la esquina aquí al inicio de la calle Sierpe donde hoy día está la oficina de la Caixa principal de Sevilla y pues va con el patio central bueno pues la cárcel se traslada en 1837 al antiguo convento del pueblo que se encontraba extramuros desamortizado convento agustino en donde hoy día está el mercado del arenal antiguo mercado de entradores bueno pues ahí está la cárcel del pueblo pues hasta 1933 cuando se haga la cárcel nueva de la ranilla la que la que estuvo como cárcel ya en la mayor parte del siglo XX en frente de los arcos después se derribará el convento del pueblo y se hará el mercado de entradores en cuanto al alumbrado de gas ya hemos comentado como se va extendiendo el ayuntamiento pues dando facilidad a estos ingleses que montan la fábrica de gas en la zona de plaza de armas en 1863 ya el 60% de las farolas son de gas y en 1874 pues también entra ya el alumbrado eléctrico va entrando poco a poco se producen actuaciones en la zona sur ya Arjona pues con las actuaciones que había hecho con lo que era el paseo de Cristina los jardines de la Tericia ahora se derriba la puerta a Jerez primero en 1848 se hace una nueva pero esa nueva se derribe inmediatamente en 1864 que la construyó Balbino Marrón también todas las casas adosadas a la muralla en esta zona se ponen cajones de baño en la zona de San Termo el hecho de que los Montpeciers pues se trasladaran allí al antiguo colegio San Termo también ayudó a mejorar toda esa zona allí se muy cerquita el teatro del Lava que se coloca en 1872 donde hoy día está el Hotel Alfonso XIII todo lo que es la feria que está desde 1847 la zona del Prado de San Sebastián en fin el hipódromo que se abrirá en 1874 la zona de Tablada en cuanto a los arrobales pues siguen los arrobales tradicionales al norte la Macarena al este San Roque la Calzada San Bernardo al sur carretería baratillo cestería todo lo que es la zona del Arenal al oeste el de los Humeros y por supuesto el más importante de todo y más populoso el arrobal de Triana aquí vemos un plano para la apertura de la Plaza Nueva aquí vemos la Catedral lo que es el antiguo alquecería de la Seda ya lo hemos comentado la cárcel el edificio de la Aduana lo que hoy día es la Fundación Cajasol vemos el convento de San Francisco con la iglesia adosada al edificio original del Ayuntamiento y la parte de lo que es la zona de San Buenaventura y entre medio pues toda la zona de Jardines antes de la apertura de la Plaza Nora en esta época isabelina pues se produce la creación de un montón de plazas en Sevilla en algunos casos por ensanche como puede ser las ampliaciones en el caso de Ponce de León la Plaza del Triunfo la Plaza del Duque pero fundamentalmente por derribos los derribos por la Plaza del Museo por Cristo de Burgo la Magdalena Santa Cruz la Plaza de la Virgen de los Reyes que se crea por el derribos del Corral de los Olmos la Alfalfa o la Plaza Nueva algunos derribos provocados por los franceses y otros por actuaciones ya por parte del gobierno local vamos a hacer un rápido repaso de ellas pero antes comentar la tipología de plazas que se desarrollan en esta época que es la llamada Plaza Salón o Plaza Isabelina y nos ayudamos de esta imagen de la Plaza del Museo son plazas elevadas vemos que se accede allá por escalinatas en sus cuatro frentes aquí vemos una escalinata en plazas rectangulares se colocan bancos de piedra con respaldos de hierro de forja como podemos ver aquí con una serie de parterres con árboles distribuidos por la plaza y normalmente en el centro se suele colocar o bien una fuente o bien una estatua y en algunos casos son plazas cerradas con verja como por ejemplo en la plaza de Santa Cruz bien pues la Magdalena derribo de los franceses y que va a ser plaza en 1844 por parte de José Manuel Caballero Cristo de Burgo en 1845 el derribo de la antigua fábrica de tabaco por Ángel de Ayala y también José Manuel Caballero que después tiene una reforma por barrón en Balvino Marrón en 1865 aunque el ajardinamiento actual tan característico con esos ficus de la plaza de Cristo de Burgo no se realizará hasta 1908 esta que vemos aquí de la plaza del museo de 1846 también debida a Balvino Marrón ya hemos dicho típica de planta de salón que tuvo una serie o que en su momento se colocaron aquí una serie de estatuas y fuentes procedentes del palacio subispal de Umbrete que habían sido incautadas por el gobierno de Espartero pero que en 1864 se deciden llevar a los jardines de las delicias y se coloca aquí esta estatua de Murillo del escultor madrileño Sabino Medina la plaza del triunfo que se empieza a remodelar en 1847 aunque es verdad que su aspecto actual se lo debemos a Talavera ya en el siglo XX a Talavera Heredia al regionalista la plaza de El Salvador que tiene una primera actuación por parte de Balvinino Marrón en 1848 aunque después en 1861 se rebajará su suelo para igualarlo al de las calles adyacentes la plaza de la Alfalfa que se amplía con el derribo de las antiguas carnicerías en su zona oeste 1848 la plaza nueva de la que hablaremos ahora en la siguiente diapositiva de 1855 la plaza de la Gaviria de 1858 también por Balvinino Marrón arquitecto municipal o la reforma de la antigua Alameda la Alameda de Hércules en 1861 también por Balvinino Marrón cuando realiza toda la reforma de la zona norte hacia la barqueta alineando las manzanas y creando calles nuevas al oeste áreas montano recreo Juan Doviedo y al este la calle Belén bien aquí tenemos la plaza nueva que se va a generar por el derribo del convento de San Francisco que había quedado muy deteriorado tras el incendio que se le había producido durante la ocupación francesa el diseño de la plaza se lo debemos también a Balvinino Marrón que diseña una plaza con ese estilo francés típico de la plaza Vendón de París donde todos los edificios que rodean a la plaza van a tener la misma estética salvo lógicamente la fachada neoclásica del nuevo ayuntamiento del XIX que lo vemos al fondo esta es una foto de 1876 y ya digo pues la diseña de esa forma para que con edificios regulares con la estética típica neoclásica con esa serie de vanos que se van repitiendo de forma regular tres plantas el perdiz de la azotea etcétera que después comentaremos y esta estética se va a romper a principios del siglo XX concretamente en 1917 cuando Traver haga aquí en el ángulo suroeste la Casa Longoria en la esquina con la calle Zaragoza después posteriormente ya se hará el edificio de la Telefónica por Talavera y Heredia y hoy día pues prácticamente todos los edificios que rodean la plaza pues tienen estéticas diversas salvo el trozo este que se ha conservado edificio original del XIX tal cual lo diseñó Balbino Marrón que es donde está la capilla de San Onofre que es esta zona que está aquí en esta época se generaliza el hierro fundido en la construcción que permite la construcción de columnas de hierro de forjados que son mucho mejores y más resistentes que los de madera pero también para realizar mesas bancos farolas etcétera permite cualquier tipo de figura tenemos las dos fundiciones que ya hemos comentado anteriormente que existían en Sevilla San Antonio y es cuando se acomete el gran deseo de la ciudad de tener un puente estable un puente de obra que sustituya al antiguo puente de madera y que se empieza a desarrollar en 1845 con un proyecto que se elige de unos ingenieros franceses Bernadette y Steinacher que lo que hacen es que copian el modelo de un puente que se había construido años antes en París el puente de Carrousel de 1834 de otro francés Polonzao y es el elegido por el ayuntamiento como el nuevo puente de Triano a puente de Isabel II que es como se llamó en la época durante la construcción del puente por una serie de motivos pues los franceses son sustituidos por el español Corrosa que es el que al final va a terminar en 1848 y lo va a terminar su construcción en 1852 el puente iba bastante elevado para evitar los problemas de las riadas del río y eso hizo que Corrosa pues tuviera que realizar actuaciones en ambas orillas en la orilla de Triana crea una plataforma alta lo que hoy día conocemos como el Alto Sano construye escaleras a la calle Betis y rampas a la calle San Jorge incluso se come un trocito del antiguo castillo de San Jorge y en la parte de Sevilla pues también coloca rampas para bajar desde el puente a la orilla de la ciudad este puente de Triana que ya digo terminado en 1852 va a tener una serie de problemas desde el principio por un lado las llamadas pérdidas de escolleras en los dos estribos centrales sobre todo que vemos aquí en este dibujo de 1860 también en los laterales pues había una serie de escolleras de grandes piedras que servían para defender a los estribos de la fuerza del río pues esto genera problemas continuamente y estos problemas no se van a resolver realmente hasta en 1949 cuando el tapón de chapina haga que por aquí ya no pase río sino dársena y por lo tanto ya el agua no tenga la fuerza para atacar estos estribos por otro lado se coloca al principio sobre el puente un pavimento metálico ese pavimento metálico se oxidaba en 1871 se colocó sobre él un pavimento de alquitrán después posteriormente en 1918 se colocó un nuevo tablero más amplio se amplió tres metros y por último pues también con el tiempo se detectó una grieta en el arco central posiblemente por una diferencia de asentamiento entre los dos estribos centrales de los dos centrales bien pues este puente no estaba preparado para el tráfico pesado que después vino de camiones etcétera de hecho el puente de carrusel de París se derivó en 1931 estos puentes están sujetos por estos arcos de hierro en origen entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que en 1958 el puente Triana se cerró ya al tráfico cerrado al tráfico de camiones y en 1974 cuando estaba pasando la esperanza triana por el puente en Semana Santa pues el puente vibró y entonces se cerró completamente al tráfico el puente y ya empezó la discusión el gobierno central quería demolerlo pero aquí en Sevilla pues distintas autoridades consiguieron que el puente no se demoliera sino que se reformara a partir de 1977 lo que se hizo fundamentalmente se reforzaron los estribos y sobre todo se colocaron dos grandes vigas de acero que iban de una orilla a otra de la orilla de Sevilla a la orilla de Triana esta que va por aquí y la otra que va por el otro lado que realmente son las que hoy día sostienen el tablero de esta forma todos estos arcos de hierro han pasado a ser puramente decorativos pues ya digo que son estas dos grandes vigas de acero las que sostienen el puente y le dan la estabilidad actual otra gran construcción de hierro también el teatro de San Fernando entre 1845 y 1847 donde estaba el antiguo hospital del Espíritu Santo que ahora desaparece con la centralización de todos los hospitales en el de las cinco llagas también construido este teatro de San Fernando por franceses Steynacher y Rojau donde ya digo estaba el hospital del Espíritu Santo el edificio que hoy día la tienda de C.I.A. en la calle Tetuán que llegó a tener 2000 plazas y llegó a ser el teatro más importante de la ciudad hasta su derribo en el siglo XX bueno ya hemos comentado algunas actuaciones de Balbino Marrón que es claramente el gran arquitecto de este segundo tercio del siglo XIX si en el primer tercio Melchor Cano que había sido traído por Arjona es el arquitecto de referencia en este segundo tercio lo será Balbino Marrón que además fue arquitecto municipal entre 1846 y 1860 él hace la ampliación de la Feria de Abril a la Huerta del Retiro realiza una nueva fachada para el Museo de Bellas Artes el antiguo convento de la Merced una fachada neoclásica que después en el siglo XX será sustituida por una fachada barroca ya no existe la realiza en 1851 realiza el proyecto para el nuevo ayuntamiento hacia la Plaza Nueva el ayuntamiento del XIX en 1852 aunque ahora comentaremos que está un poco modificado realiza también el cementerio San Fernando hablaremos después el mercado del Perneo que lo realiza entre 1858 en la zona en la zona donde estaban las antiguas balsas de Salitre en frente de los jardines del Valle realiza este mercado de la feria en 1862-64 esta estructura que vemos hoy día aunque modificada por reformas posteriores la plaza nueva de la que ya hemos comentado que la realiza en 1854 realiza todo un montón de ordenaciones de zonas exteriores el paseo Colón en 1846 los barrios de cestería y carretería en el 48 los de Humero y San Roque en el 56 la Alameda en fin la puerta de Triana la zona exterior a la puerta de Triana también la línea L en 1858 incluso cuando lleguen los Montesier a Sevilla el duque de Montesier lo contrata como su arquitecto particular y será él el que realice también la modificación del colegio San Telmo transformándolo en Palacio de San Telmo como vemos toda una serie de actuaciones de Balbino Marrón muy importantes para la estética actual de la ciudad aquí vemos dos de las importantísimas actuaciones que realiza Balbino Marrón en Sevilla diseña toda esta fachada neoclásica del nuevo ayuntamiento a la plaza nueva es un arquitecto madrileño que vendrá como ayudante de Melchor Cano hasta hacerse ya digo como arquitecto municipal y ya digo que realiza esta fachada neoclásica también diseña el interior del nuevo ayuntamiento aunque después será modificado tanto en lo que es la escalera fundamentalmente en su situación en cómo es la escalera etcétera pero la fachada sí que vemos que es completamente suya y también como ya decimos esta reordenación una de las varias que realiza en este caso las afueras de la puerta de Triana y pues todas estas calles las diseña él estas calles que están pintadas en rojo dentro de lo que es la reorganización de las afueras de la puerta de Triana en naranja iría la muralla de la ciudad y aquí estaría la puerta de Triana otro gran avance importante para la ciudad en el siglo XIX fue la inauguración del cementerio de San Fernando en 1853 ya decimos o ya comentamos en el tema de la Sevilla del XVIII que Carlos III ya en 1787 había prohibido los enterramientos intramuros sin embargo eso había generado una gran resistencia por parte de la población que quería visibilidad en sus enterramientos y por parte del clero que obtenía importantes ingresos con los entierros en las iglesias y las capillas funerarias etcétera por lo tanto la norma no se cumplió en Sevilla pero tras la fiebre amarilla de 1800 que provoca 16.000 muertos se empieza a enterrar ya extramuros entre otras cosas porque los cementerios intramuros se saturan se empieza a enterrar en Eritania y en Triana en el cementerio de San José pero no será hasta 1819 cuando la hermandad de San Sebastián que se encontraba aquí en la antigua ermita que del siglo XIV después iglesia Gautico Mudéja de finales del XV donde hoy día se encuentra la hermandad de la paz pues empieza a abrir aquí un cementerio en la zona norte delante de la iglesia donde hoy día se encuentran estos jardines pues crea un cementerio comercial con una serie de nichos aquí vemos un dibujo de Richard Ford de 1831 vemos detrás de la iglesia y como delante de la iglesia se ha montado un cementerio que vemos no se llegó ni a cerrar con ocho plantas de nicho para enterramiento digamos que podríamos decir que ese fue el primer cementerio que tuvo Sevilla que estuvo funcionando hasta la inauguración del cementerio de San Fernando eso para la ciudad de Sevilla porque para Triana estaba el cementerio de San José cementerio que empezó a funcionar también en 1833 y que perduró bastante hasta 1885 se encontraba más o menos donde hoy día está Torre Sevilla el rascacielo que se encuentra en la zona de la cartuja y ya en 1853 Balbino Marrón va a construir el cementerio de San Fernando 1852-1853 al norte de la ciudad junto al hospital de San Lázaro aunque los pabellones que hay a la entrada son de una reforma ya de final de siglo de 1885 de Álvarez Millán y ahí es donde ya se van a enterrar todos los sevillanos salvo los de Triana que ya digo hasta 1885 se van a enterrar en el cementerio de San José y se va a construir un camino desde la ciudad hasta el cementerio de San Fernando que lo que hoy día es la avenida de Doctor Fedriani vemos ahora como son las casas del siglo XIX en primer lugar decir que se encalan fachadas con la llegada de los franceses por el tema de las epidemias y eso hará que a partir de ahora se haga de forma regular de esa forma se tapan las pinturas que veíamos del XVIII y que hoy día se están intentando recuperar el primer tercio se construye muy poco pero es un tercio muy inestable y lo que se construye es con la misma estética de fines del XVIII pero ahora en esta época este segundo tercio de periodo de Isabel II pues la desamortización de Mendizábal de 1835 saca al mercado un montón de inmuebles que eran propiedades de los conventos que se subastan al mismo tiempo que Espartero en 1842 liberaliza los alquileres y eso hace que la burguesía pues se dedica a comprar solares comprar inmuebles construye para alquilarlos y obtener rentas a partir de ellos la estética que se impone es la estética neoclásica que viene impuesta por indicada por la Real Academia San Fernando de Madrid con una serie de fachadas simétricas donde una serie de vanos de forma regular se van repitiendo en distintas plantas ya sea en estas tres plantas que vemos aquí en el Hotel Simón en García Vinuesa o en estas cuatro plantas que vemos en estos edificios de la Plaza San Francisco se termina con pretil de obra en la azotea ya no se dan las cubiertas a dos aguas vemos que estos vanos rectangulares son más altos en la primera planta disminuyen en altura en la segunda y más todavía en la tercera suelen ser o bien adintelados o bien con estos arcos rebajados llevan unas molduras para marcarlos también vemos las líneas de imposta vemos que se extienden los balcones por todas las plantas ahora la última planta ya no es esa típica planta ático o soberado que existía en el 18 como almacén sino que ahora ya es una planta más de vivienda ya digo que se extienden los balcones los balcones pueden ser balcones sencillos pueden ser balcones corridos pueden ser balcones con cierros metálicos que ahora se permiten con el desarrollo de la tecnología del hierro colado además los balcones tienen diferente vuelo según la planta y así vemos que en la primera planta se permite el vuelo mayor unos 50 centímetros sobresalen en la segunda planta sobresalen menos 35 centímetros según las ordenanzas municipales y en la última planta vemos que ya sobresalen muy poco apenas unos 20 centímetros que es lo que permite las ordenanzas vemos la simetría que se da por lo tanto tan característica de este periodo neoclásica y en cuanto al interior pues bueno pues el eje es la puerta cancela saguán al patio el patio está cubierto por una montera de cristal y de hierro que normalmente lleva un toldo para protegerlo del calor se ha mejorado mucho el tema de los forjados los antiguos forjados de madera que tantos problemas daban ahora son sustituidos por entramados de viguetas de hierro con bovedillas de ladrillo con columnas de hierro que sostienen esos forjados y se impone la doble crujía o lo que es lo mismo que en lo que es la crujía de fachada pues hay viviendas que dan hacia la propia fachada exterior y ya dosadas hay ya otras viviendas que dan al patio interior de tal forma que tanto las habitaciones que dan hacia el exterior o hacia la fachada como los que dan hacia el patio pues se aseguran luz y ventilación y podemos meter doble habitaciones en cada planta bien aquí a la izquierda vemos este edificio de la plaza de los terceros con las características que ya hemos comentado anteriormente el zócalo los distintos vanos que se repiten de forma regular y simétrica con sus enmarques esta rejería de tipo geométrico que se va a dar a partir de la mitad del siglo XIX el Petit de la Sotea y aquí a la derecha vemos un edificio ya de final de siglo de la calle San Vicente la casa León y Armero un antiguo edificio del siglo XV que se había redificado en 1780 y que ahora en 1893 espiado de la cova el padre del que después sería el arquitecto regionalista realiza una transformación importante realizar la nueva fachada y lo que nos viene a servir como ejemplo de ese eclecticismo que se va a dar a final de siglo en las casas del XIX con esa burguesía que va buscando esos historicismos locales se mudéjar y a final de siglo ese plateresco y ese barroco tan característico en la historia de la ciudad y que después se va a ver mucho en la arquitectura regionalista del siglo XX en este caso ayudándose espiado del escultor Francisco Montenegro que realiza aquí toda esta decoración estos platerescos que se dan aquí en las jambas en el friso o estos bustos tan típicamente renacentistas a la izquierda el guerrero que significa el poder militar y a la derecha el intelectual del poder civil el propietario era viudo y por lo tanto no se puso un busto de mujer en fin que es una nueva estética que ya va anunciando el regionalismo que vendrá en el XX y también indicar usando de ejemplo este edificio de la puerta de la carne de Rafael López que también vemos que es de final de siglo de 1893 que bueno sigue indicando un poco esas características esa repetición de vanos regulares la presencia constante de balcones en todas las plantas los pretiles de azotea pero que es un edificio de casa de escalero de piso es una nueva tipología que aparece ya a finales del siglo XIX y que está destinada a una incipiente clase media en la que se producen viviendas que se superponen en altura va a haber un señor que va a vir aquí y otro que va a vir aquí arriba con una única entrada hay una escalera que comunica las distintas viviendas y la entrada a las viviendas está en la propia escalera con una ocupación intensiva del solar con la doble crujía perimetral con por lo tanto habitaciones que dan a la calle habitaciones que dan al patio interior hay un patio interior aquí o unos patios interiores aquí en esta manzana y con unos criterios de higienista y racionalista los servicios se organizan verticalmente o sea ahora ya las cocinas de todas las viviendas están una debajo de otra los cuartos de baños iguales para todo el tema de los bajantes realmente si nos fijamos bien pues realmente esto es le ponemos un ascensor y esto es la casa de piso que vamos a ver en el 20 y esta nueva estructura de vivienda ya digo que aparece a finales del 19 y se le llama en aquella época casas de escalera o de pisos hoy día son bloques de piso en cuanto a las rejas lo primero es comentar el auge que se produce ahora en el siglo 19 de las cancelas el hecho de que tengamos la entrada el saguán y el acceso al patio que está cortado con la cancela que permite esa ventilación y esa iluminación desde la calle del patio aquí vemos un ejemplo en Argote de Molina de una cancela donde vemos los acostumbrados roleos con estas C's y S's aquí tenemos dos C's que están contrapuestas aquí vemos dos S's son muy características de distintas épocas el hecho de que ahora el hierro colado permita cualquier tipo de dibujo pues se producen ya digo estas rejas artísticas que hay tantas por Sevilla también destacar que se produce un fenómeno de rejas llamadas de labor de gitanilla aquí vemos una en placentines en la que se ve una clara influencia del rococó francés donde los espirales y las volutas aquí ven este balcón corrido con estos balaústeres que van marcándolo pero que vemos también todas estas espirales y volutas que van generando este recargamiento de rejas ya digo de clara inspiración francesa y después van evolucionando también se producen ya en la segunda mitad del siglo fundamentalmente pues estas rejas de geométricos que vemos por ejemplo en este ejemplo esta casa de Jesús del gran poder estos geométricos que también se dan mucho en este siglo XIX sevillano en cuanto a las casas palacios decir que la llegada de los Montpeciers hace que a partir de la segunda mitad del siglo también incentive a que esa nobleza que se había trasladado a Madrid pues venga a Sevilla sobre todo a partir en el momento de las fiestas de primavera y esas casas palacios antiguas del XVI del XVII que se habían convertido en casas de vecino para sacarle una renta ahora ya pues van teniendo cierto auge en la segunda mitad del XIX ya lo comentamos con la casa pilato con la casa de dueñas las reformas que se realizan en cuanto a casas palacios nuevas bueno la casa de la sirena que se realiza en 1864 por Joaquín Fernández a Yarragaray para Fernández de Angulo en estilo francés hoy día muy recuperada porque estuvo muy deteriorada que está en la Alameda hoy centro cívico o aquí tenemos la casa rosa de 1894 de finales de siglo que bueno pues una casa anterior que la marquesa de Angulo parece ser que José Solares aunque hay mucha discusión al respecto le realiza a la marquesa de Angulo pues esta casa también de influencia francesa por ejemplo aquí vemos este parasol en estilo Arnubó o las guardillas igual que ocurre en la casa de la sirena y que bueno que en los años 70 del siglo XX uno de los descendientes de la marquesa la pintó de rosa y a partir de ese momento pues empezó a llamar casa rosa aquí abajo a la izquierda tenemos en la calle Trajano ya prácticamente en la plaza del duque en el número 2 la casa del marquesa de tesoro que actualmente está siendo producto de una reforma para convertirla en hotel un hacendado del azúcar de Cuba teniente general de la armada pues tenemos aquí esa casa palacio o esta otra que tenemos a la derecha la casa anduesa que está justo en frente de la plaza del museo de aproximadamente hacia 1825 la casa de los condes de casa Galindo y que tiene una reforma de 1938 de manzano que le añade la planta la planta de arriba en cultura en primer lugar en teatro señalar la construcción del teatro San Fernando al que ya nos referimos anteriormente en 1847 por los franceses de Natchez en la calle Tetouan en lo que hoy día es el edificio o donde hoy día está el edificio de Céa será el teatro de la alta burguesía aquí vemos una foto de ese teatro en 1903 y se derribirá en 1969 y se construye ya digo en el solar donde se encontraba el antiguo hospital del Espíritu Santo desaparecido tras la concentración de hospitales en este teatro tenía un palco por ejemplo los duques de Montpecière teatro principal teatro que había anteriormente que estaba en la esquina de Velázquez con Pedro Caravaca Pedro Caravaca donde después estuvo el palacio central pues terminará cerrando ante la competencia del teatro San Fernando en 1865 para las clases populares en 1845 el teatro Guadalquivir en parte del convento de San Jacinto en Triana o el Hércules en 1846 en la zona norte de la ciudad en el antiguo palacio de los marques de la Gaba en un salón de la planta baja que después en el siglo XX fue cine y ya en la época de la restauración en el último tercio del siglo el teatro Cervantes de 1873 de Juan Talavera de la Vega y para la clase media y el teatro Duque en 1876 que aprovecha el hueco que ha dejado el derribo de la parroquia de San Miguel en la plaza del Duque y allí se construye y está hasta los años 60 donde hoy día se encuentra el edificio de los sindicatos a nivel de educación la ley Pidal de 1845 regula lo que es la enseñanza media y superior y fruto de esa ley es la creación del primer instituto de secundaria no solamente de Sevilla sino de Andalucía el San Isidoro en 1846 que empieza impartiendo clases en dependencias de la universidad en la calle de la Araña en 1868 se traslada a la calle Amor de Dios a dependencia de donde había de parte del convento de San Pedro de Alcántara aunque el edificio actual es de 1961 muy importante las escuelas normales las escuelas de magisterio de la época que se llamaban así escuelas normales la masculina para maestros en 1845 la calle Don Raimondo la femenina se crea en 1859 en la calle Jesús del Gran Poder la nueva escuela industrial de 1850 para formar ingenieros y en esta época se forman una serie de colegios privados el San Fernando el San Alberto el San Diego el convento del Valle lo que hoy día son los jardines del Valle y de todos ellos el único que queda el San Isidoro que se crea en 1845 al lado del antiguo convento de menores hoy día parroquia de Santa Cruz en la calle Mateo Gago y que todavía sobrevive en cuanto a la universidad sigue la calle La Araña y la ley Pidal de ya digo de 1845 establece ya definitivamente la introducción en la universidad de las ciencias física química y biología que se unen a las matemáticas y que después se consolidarán con la ley Mollano de 1857 literatura escasos nombres a señalar obviamente a Gustavo Adolfo Bécquer una figura importantísima del romanticismo no sólo sevillano sino español y en el realismo edulcorado pues bueno de Fernán Caballero que era el sinónimo con el que escribía Cecilia Bor Un acontecimiento importante importantísimo del 19 es la creación de la feria de abril muy conocida por todos los sevillanos producto de la propuesta que hacen dos concejales del ayuntamiento en 1846 el catalán Buena Plata y el vasco José María de Ibarra que es aprobada por la reina Isabel II y como feria de ganado anual y que ya cuya primera feria se celebra ya en 1847 en los terrenos del Prado de San Sebastián son terrenos que pertenecen al ayuntamiento ahí hay pastos donde el ganado tanto aquí como en los cercanos pastos de tablada pues puede alimentarse en principio son 19 casetas bueno pues y lo que vemos aquí en este dibujo de 1852 de Andrés Cortés pues vemos aquí todas estas lonas carpas de lona donde se realizaban los negocios y después estas casetas que se van colocando con el tiempo cada vez más para venta de buñuelos de tabernas donde se vende vino se vende comida se colocan por un lado en lo que sería en la zona en los dos lados de Menéndez Pelayo en la zona de los jardines de Caterina Rivera y los lados de los juzgados y también aquí en la esquina de la ramadilla de lo que hoy día es la avenida de Carlos V Poco a poco rápidamente va adquiriendo más importancia a los festivos sobre lo comercial y de hecho ya en 1859 se dedica más espacio a la fiesta que al mercado con la protesta correspondiente de los ganaderos y van aumentando los espacios lúdicos el hecho de que los duques de Montpeciel coloquen aquí también en 1853 una carpa privada para refugiarse cuando vienen a ver la feria hace que inmediatamente sean imitados por otro y empiezan por lo tanto con esto las casetas privadas en la feria tiene alumbrado de gas a partir de 1866 en 1877 que viene a visitar la feria ya la reina madre porque ya no es reina Isabel II pues se colocan los primeros farolillos de papel después ya pues a partir de 1896 se construye la pasarela de hierro que se durará hasta 1920 aquí vemos en el dibujo de Andrés Cortés la puerta de San Fernando que existía hasta su derribo en 1869 que de alguna forma era la forma de entrar a la feria pero los sevillanos venían por la calle de San Fernando aquí la fábrica de tabaco aquí la zona de la Alcázar una vez derribada esta puerta y derribada también la pasarela pues bueno pues se van creando portadas pequeñas hasta que en 1949 se coloque la primera portada grande ¿no? Bacarizas en 1919 es muy importante porque va a diseñar las casetas que conocemos actualmente con las pañoletas que son esos tímpanos de madera que se colocan en la parte de arriba ¿no? para esconder la estructura metálica de la caseta y los farolillos ¿no? se va a inspirar en las lámparas chinas ¿no? para los farolillos que hoy día conocemos y por último el traslado de la feria en 1973 a Los Remedios a nivel de la religión evidentemente la desamortización de Mendizábal es muy importante ¿no? en 1835 con lo que supone la desaparición de una gran cantidad de conventos en Sevilla pero aún así la ciudad sigue siendo una ciudad muy religiosa ¿no? decía Fernán Caballero que era la ciudad más religiosa de España y bueno pues asiste de forma festiva a ya definitiva proclamación de la Bula de la Inmaculada como dogma en 1854 del Corpus pues hablaremos ahora aún así pues se retiran las cruces y retablos de las calles era una cosa que había intentado la VIDE pero que no consiguió ahora sí se realiza ¿no? sobre todo en los periodos de gobiernos liberales entre 1839-42 y a partir de la revolución de 1868 dejando solamente las cruces de los cementerios parroquiales lo más significativo de este periodo isabelino es que es el momento en el que la Semana Santa renace ¿no? en esta segunda mitad del 19 muy tocada en el 18 y también incluso en la primera mitad del 19 posiblemente la influencia del romanticismo con esa que promueve la exaltación de las emociones y de los sentimientos el hecho de que el ayuntamiento subvenciona las cofradías para que salgan porque la mayoría las cofradías salían solo algunos años cuando tenían dinero y había otros que no salían ahora el ayuntamiento lo subvenciona García Evinuesa que como ya hemos comentado anteriormente en 1863 pone las primeras sillas ¿no? y después pues eso se van alquilando y ese dinero se va cediendo se utiliza como subvención para las cofradías ¿no? después llegarán los palcos y se produce una reorganización de antiguas cofradías ¿no? aquí arriba vemos Montserrat que se organiza en 1849 y también el apoyo de los duques de Montpessier ¿no? sobre todo del duque de Antonio María de Orleán apoya a las cofradías se hace hermano de varias de ellas y la burguesía lo imita buscando esa proyección social ¿no? después se producen una serie de cambios ¿no? como puede ser pues que aparecen las túnicas de capa aparecen las primeras túnicas de colores antiguas hasta ahora habían sido todas negras ¿no? pero el valle saca a principios de siglo una túnica morado y la amargura en 1828 ya saca la túnica blanca en fin aquí vemos ya digo esta representación de la virgen de Montserrat de 1884 y a la izquierda esta foto de un francés de Louis Masson de 1862 que es la primera foto que se conoce de Semana Santa en Sevilla y posiblemente en España en la que llegó a retratar pues la salida al gran poder desde San Lorenzo la procesión del corpus también sufre una importante modificación ahora en el siglo XIX ¿no? la desamortización de Mendizaba la hace que prácticamente desaparezcan las órdenes religiosas en Sevilla que antes desfilaban en el corpus y ahora ya no se van a encontrar en él tampoco la inquisición que ha sido eliminada los gremios que también han desaparecido y todo ello sustituido por la sociedad civil que ocupa ese espacio ese hueco en la procesión buscando posiblemente mayor protagonismo ¿no? abre la procesión la guardia civil la banda de música instituciones de caridad después siguen hermandades sacramentales y de penitencia empleados civiles y militares el clero parroquial aquí vemos a los seis aquí vemos detrás viene el cabildo catedralicio la custodia el arzobispo el cabildo municipal aquí vemos también en la puerta de San Miguel como van observando la salida los duques de Montpecie ¿no? Antonio de Orleán y su mujer María Luisa Fernanda y entre ellos a su hija primogénita la infanta Isabel de Orleán la importante presencia militar o de la guardia municipal en fin como vemos pues ha cambiado la configuración de la procesión el último tercio del siglo XIX se inicia con lo que se ha dado en llamar el sexenio democrático ¿no? son unos seis años entre 1868 y 1874 muy convulsos porque empieza con la revolución de 1868 a continuación hay un intento de nueva dinastía reinante con la figura de Amadeo de Saboya que fracasa después la primera república el fenómeno cantonalista y por último la restauración monárquica con la vuelta de los borbones la revolución de 1868 que expulsa del trono de España a Isabel II pues una revolución que como todas las revoluciones pues tiene tres componentes una crisis económica una crisis social y la crisis política en la crisis económica los dos últimos años del reinado de Isabel II en 1866 fueron bastante malos económicamente malas cosechas camposinos empobrecidos corrupción administrativa aumento del paro el estado muy endeudado quiebras de banco esto lo notará Sevilla claramente porque es cuando va a quebrar el banco de Sevilla muchos accionistas modestos van a perder su dinero las líneas de ferrocarril tampoco son rentables porque hay poco poco trasiego de personas y mercancías en fin que todo ello lleva a un malestar general en lo que podíamos llamar una burguesía media la crisis social también se da en muchos aspectos el más importante posiblemente el fenómeno de las quintas en aquella época solo iban a la mili aquellos o al ejército aquellos que no podían pagar un dinero para quedar exentos de esa obligación y eso hace que sean las clases populares las que nutran el ejército y por último una crisis política porque Isabel II se apoya en los gobiernos más conservadores y por lo tanto el resto del espectro político pues se siente completamente desplazado y por lo tanto conspira contra ella de esa forma esta revolución pues la apoyan intelectuales burguesía media obreros campesinos etcétera cuando se produce la revolución en Sevilla se produce una junta revolucionaria en 1868 que tiene un claro predominio de los republicanos que son bastante con un componente anticlerical importante porque uno de los plantamientos de la revolución era la libertad de culto lo que es lo mismo que pudieran darse cualquier tipo de culto y no solo los católicos y eso la iglesia se oponía y los revolucionarios pues ya digo que los más radicales que dominaban en la junta revolucionaria de Sevilla pues actúan contra los edificios religiosos en principio se incautan unos 50 edificios entre conventos y parroquias pero después realmente la mayoría se irán devolviendo a sus propietarios a la iglesia salvo los que realmente se vieron afectados por la revolución que son los que vamos a señalar ahora se produce el cierre de dos conventos femeninos el de la concesión este que está aquí en la calle Menjiba al lado de San Juan de la Palma esto es San Juan de la Palma y el de Dueñas que lo vemos aquí en este triángulo que estaba justo enfrente de lo que hoy día es la casa el palacio de Dueñas el palacio de Dueñas todo esto en este manzana en la calle Dueñas pues se encontraba el convento de Dueñas después de los más otros dos conventos femeninos el de la Asunción que se encontraba aquí justo enfrente de lo que hoy día es la plaza del museo son expulsadas las monjas y se trasladan a Santiago de la Espada hacia el norte y el de las mínimas que se encontraban aquí en la calle Sierpe esto es la calle Sierpe en la esquina con Rioja que es esta pues también son expulsadas y las monjas se trasladan a Triana en estos cuatro conventos no queda nada no queda nada ni del convento de la Concesión ni el de Dueñas ni el de mínimas ni el de la Asunción han desaparecido completamente también el convento de Pasión de Dominicas que se encontraba aquí lo que es detrás de la confitería Campana al principio de la calle Sierpe ya estaba abandonado desde la desamortización pero ahora el convento se derriba aunque sabemos que parte restos de la iglesia todavía se conservan en el restaurante La Reja los filipenses habían vuelto a San Felipe en Mineri son nuevamente expulsados y el convento derribado estaba en la calle San Felipe no queda nada hicieron al actual Oratorio de San Felipe en Mineri y por último el derribo si acaso más significativo fue el de la Parroquia de San Miguel que se encontraba aquí donde después en la Plaza del Duque donde después ha estado el edificio de los sindicatos o estuvo anteriormente el Teatro Duque y después el edificio de los sindicatos y era una iglesia gótico mudéja que es derribada por la Junta Revolucionaria Local con el apoyo también del Ayuntamiento en manos de los republicanos y que se perdió completamente aquí vemos un dibujo del derribo de esa iglesia nada más producirse la revolución de 1868 se funda en Sevilla la Escuela Libre de Medicina y Cirugía por parte de Federico Rubio en parte de las instalaciones del convento de Madre de Dios las monjas habían sido expulsadas del convento y en lo que es el claustro principal lo que hoy día es el SICUS pues ahí funda la primera facultad de medicina por decirlo así que hasta que aproximadamente en 1950 se trasladará a la Macarena a lo que hoy día es el hospital universitario también en el 1868 se produce el inicio del derribo del resto de puertas de la ciudad en el periodo de Saberino se habían derribado la mitad de las puertas seis y ahora se derriban la otra mitad las de Triana Osario Carmona San Fernando Córdoba y Sol no así el derribo de las murallas porque muchas veces se dice que si el ayuntamiento derriba las murallas realmente el ayuntamiento solo derriba las puertas porque no le cuesta dinero lo contrata con una empresa de derribo la empresa cobra en base a quedarse con los materiales del derribo y por lo tanto no le cobra nada al ayuntamiento pero el derribo de las murallas le hubiera resultado muy costoso al ayuntamiento son de tapial en una época en que todo se hacía a mano en la que no había excavadoras pues eso le hubiera supuesto unos costes muy importantes lo que hace el ayuntamiento es que autoriza a los particulares a derribar las murallas si quiera y eso es lo que hace que bueno hoy día pues todavía se conserve un 70% del recinto amurallado que tuvo Sevilla no solamente las murallas que podemos ver en la Macarena en los jardines del valle o por ejemplo en el callejón del agua sino que hay muchísimas murallas como medianeras de viviendas en muchos sitios de viviendas que se construyeron adosadas a la muralla pues para ahorrarse unas paredes y continuamente aparecen trozos de murallas emergentes en distintos puntos de la ciudad tras producirse la revolución pues se va produciendo una situación de republicanos en Sevilla y centristas en Madrid digamos que tanto Andalucía como la zona de Levante es más republicana mientras que el resto del país es más centrista el reinado de Amadeo de Saboya no resuelve los problemas sociales y las reclamaciones que se producen el italiano termina abdicando y se produce en 1873 la proclamación de la primera república república que será muy efímera porque no llegará durará solo apenas unos meses y dentro de esa primera república en la que nuevamente los republicanos sevillanos vuelven a plantear las esperanzas de conseguir las reformas que ellos querían reparto de tierra de los latifundios abolición de las quintas en un momento muy complicado porque no olvidemos que en Cuba se estaban los independentistas rebelando y el gobierno de Madrid necesita mandar tropas la separación de la iglesia y el estado se había conseguido la libertad de culto pero la iglesia y el estado no se habían separado total que eso genera el fenómeno cantonalista en Andalucía y en el Levante que no es un fenómeno independentista de hecho las dos regiones que en este momento ya empiezan a plantear movimientos nacionalistas como pueden ser Cataluña y el País Vasco ahí no se da el fenómeno cantonalista el fenómeno cantonalista es un fenómeno por el cual ante la frustración por las reformas que desean que no vienen del gobierno de Madrid ellos se separan del gobierno de Madrid para poder hacer esas reformas sociales cualquier caso el cantón de Sevilla duró muy poco se proclama el 20 de julio de 1873 y fue reprimido apenas 10 días más tarde el general Pavía enviado por el gobierno de Madrid entró por la puerta de la carne el barrio de San Bartolomé ardió y reprimió totalmente la revuelta tras el fracaso de la república se produce la restauración borbónica en la persona de Alfonso X del hijo de Isabel II y por eso es por lo que a este periodo de final de siglo los últimos 25 años pues se le llama el periodo de la restauración en Sevilla pues por un lado tenemos la alta burguesía los Ibarra los Vázquez los Benjumea los Pisman que mantienen el poder por ejemplo José María Ibarra va a ser el primer alcalde de la restauración aunque los ayuntamientos van a volver a estar controlados desde Madrid por el Ministerio de la Gobernación y tenemos una burguesía media que bueno pues que en principio había apoyado la revolución de 1868 pero que ante la posibilidad de una revolución social que cuestionara incluso la propiedad privada ahora se vuelven en contra de esa revolución y se alían con la con la burguesía y la nobleza tradicional a nivel nacional pues se produce la división en dos partidos para evitar lo que había pasado con Isabel II los conservadores de Cánova y los liberales de Sagasta que se van a ir alternando en el poder y en Sevilla por ejemplo de los conservadores aparte de Ibarra pues podemos señalar a la Sola Vega Sánchez Bedoya y de los liberales pues a Puente y Pillón o a Pedro Rodríguez de la Morbolla en cuanto a la economía decir que se sigue basando en la agricultura que mejora algo porque se desecan las marismas 80.000 hectáreas se introducen los cultivos de algodón de remolacha del arroz también los básquelos y barras los motillas llegan a traer las máquinas para aumentar la producción de sus campos de cereal de olivar de vi se crea la feria de ganado de San Miguel en 1875 pero el problema de Sevilla y el problema de Andalucía en general es la industria que sigue en un lento declinar que prácticamente es una industria local de bienes de consumo sin una banca fuerte que pueda financiarla y de esta forma vemos que si a nivel andaluz pues si en 1856 el 24% de la industria nacional era andaluza en 1930 habrá bajado al 11% hoy día es el 8% la tercera parte y eso pues lógicamente va a repercutir en la renta per cápita si en 1856 la renta per cápita andaluza era un 36% superior a la nacional en 1900 será un 13% inferior en 1930 un 25% inferior y hoy día pues anda sobre el 26% por debajo de la renta nacional la burguesía rentista se aprovecha de que el campo da buena renta hay mucha mano de obra barata porque al no haber industria pues no hay obreros que compitan por esa mano de obra del campo le da poder local además el proteccionismo del gobierno pues ayuda a que esos precios del campo pues se mantengan siempre relativamente altos aquí vemos un mapa industrial y comercial de Sevilla de 1883 como curiosidad aquí vemos el cementerio de San José de Triana o aquí a la derecha el cementerio de que comentábamos anteriormente de la zona del Prado de San Sebastián donde está hoy día la iglesia de la paz aquí vemos por ejemplo las naves del perneo en frente de lo que es los antiguos jardines del valle que sería esto este es el colegio del valle aquí vemos lo que en este momento era el presidio de San Agustín el antiguo convento de San Agustín el cuartel de caballería la fábrica de artillería en fin aquí vemos la cárcel el antiguo edificio del convento del pueblo hoy día mercado de entradores o mercado de la renal para ser más exactos la sociedad de la restauración recupera esa estabilidad en estos años y la alta sociedad pues se nutre con nuevos títulos con de dibarra marqueses de motilla o de torre nueva es una sociedad que va a las carreras de caballo al nuevo hipódromo de tablada que se ha creado en 1874 que va a conciertos a baile también una burguesía media alta de hombres de negocios profesionales funcionarios que apoya esta nueva estabilidad social se crean también organismos colectivos donde se reúnen como el círculo labrador en 1859 el mercantil la cámara de comercio en 1886 o la liga agraria de propietarios en 1887 en cuanto a la baja sociedad sigue anclada en la miseria y en el alfabetismo y ante el fracaso de los republicanos a entrar en la reforma requerida muchos de ellos empiezan a mirar hacia los nuevos y emergentes movimientos obreros que empiezan a aparecer ahora fundamentalmente anarquistas y socialistas en cuanto a la educación en 1890 hay 20 colegios públicos en Sevilla y 78 privados casi todos de la iglesia las nuevas órdenes o las órdenes que empiezan a llegar a la ciudad se dedican a la enseñanza en general en un contexto el nacional de apoyo por parte de los gobiernos de la restauración y por ejemplo en Ponce de León pues los escolaspios inician su colegio en 1888 en cuanto a los intelectuales de la época pues señalar Antonio Machado Álvarez el padre de los hermanos Machado que va a realizar una importante labor de catalogación de cultura y de folclore o al catalán Sales y Ferrer que va a fundar el Ateneo en 1887 como señala esta placa porque la funda en un edificio de la calle Alvareda en el número 22 el edificio ya no existe pero en el edificio que hay hoy día en ese sitio un bloque de piso moderno pues se ha colocado esta placa cerámica de recuerdo después el Ateneo pasará por Santa María de Gracia por Cierpe y va a estar sobre todo gran parte del siglo XX o casi todo el siglo XX en la calle Tetuán en este edificio que vemos aquí en el número 7 de Tetuán porque va hasta aquí entre 1901 y 1999 aquí se ve perfectamente el escudo del Ateneo y otra placa cerámica recordatoria hasta que en 1999 se traslade a su sede actual en la calle Orfila la prensa de la época es muy variada es una prensa que continuamente sale en nuevos periódicos y revistas pero que adolece de falta de de estabilidad ¿no? los periódicos y las revistas suelen durar muy poco a destacar pues por ejemplo la vética el progreso o el porvenir ¿no? que fue el periódico más longevo ¿no? lo estuvo publicando entre 1848 y 1909 ¿no? más de 60 años en 1899 ya acabando el siglo el cardenal Espino la funda el Correo de Andalucía y por último el cine que podemos decir que empieza en este siglo porque realmente en 1896 se hace la primera demostración de cine en Sevilla en el café suizo en la calle Sierpe donde después estaría el teatro o cine imperial aunque realmente el primer cine como tal no será hasta principios del siglo XX el Llorens que arrancará en 1906 en cuanto a infraestructura puedes decir que bueno pues en 1864 ya se han creado las primeras cinco casas de socorro en Sevilla son unos edificios donde se atiende normalmente urgencias por accidente en 1886 arranca el ancillo de ancianos de San Benito que todavía hoy día subsiste en 1890 se crea el manicomio de Miraflores y en cuanto a transporte público el tranvía que aparece en 1887 tranvía de mulas por una concesión del ayuntamiento al inglés Higgins en monopolio monta seis líneas que parten todas de aquí de la plaza de San Francisco y que van son cuatro regulares una la Macarena la Puerta Osario la Calzada y a Triana y dos discrecionales a la Plaza de Toro y a la Puerta Jerez esta foto desde justo del momento o del año en el que arranca el tranvía de mulas aquí en la plaza de San Francisco aquí vemos a la izquierda toda la parte ya que se ha construido con edificios del XIX y la parte derecha vemos todavía con estos antiguos soportales los edificios anteriores que serán destruidos y sus soportales y sustituidos por edificios regionalistas al principio del siglo XX bien pues el tranvía de mulas pasa a ser tranvía eléctrico ya a final de siglo en 1899 y en 1907 lo compra la compañía sevillana de electricidad que nuevamente también iniciativa foránea en este caso es Capital y Dirección Alemán que se crea en 1894 y que va trayendo la electricidad a Sevilla también de iniciativa extranjera es el agua el agua que bebía Sevilla era un agua muy deficiente y en 1882 el ayuntamiento realiza una concesión por 99 años a The Sevilla Water World Company la llamada agua de los ingleses a cambio de que construyan una nueva conducción de agua desde Alcalá de Guadaira y una red dentro de la ciudad de Sevilla para su distribución que llegará a tener unos 150 kilómetros en total en cualquier caso no llegarán a cumplir con lo que se habían propuesto en cantidad de agua para suministrar a la ciudad los juzgados que los vemos aquí en una foto de principios del 20 que se inician en 1895 aunque es verdad que no se terminan hasta 1913 por José Sáez y López uno de los arquitectos más importantes de este final de siglo aquí en la calle Almirante Apodaca también a nivel urbanístico pues a destacar los ensanches en esta época se acomete un primer ensanche importante el de las calles O'Donnell y fundamentalmente el eje Tetuán Velázquez es un eje que además era muy complejo porque tenía trozos donde el ancho máximo no llegaba o no alcanzaba más allá de dos metros y medio y se realiza el ensanche que se termina en 1890 y también es una época de pasajes privados que son callecitas pequeñas que su única función es el de acceso a vivienda por ejemplo de esta época son el pasaje de Vila y Andreu en el barrio Santa Cruz de 1885 o el pasaje Mayor en 1884 cerca de San Luis de los Franceses o este que traemos aquí del pasaje Quijano la zona de la calle Feria de 1879 y también en esta época también Sáez y López el que hemos comentado anteriormente crea o construye el grupo escolar Carmen Benítez aquí en la plaza de Carmen Benítez al lado de la iglesia de San Roque como vemos en ladrillo visto ya todo él con el derribo de las puertas se produce ahora ya la planificación de extramuro en esta época fundamentalmente por Villar Bailly que era el arquitecto municipal de la época en 1869 se produce toda la planificación de la zona exterior de la puerta Osario la muralla venía por aquí en color naranja y eso va generando se va trazando la nueva ronda de circunvalación que en aquella época se llamaba calle Industria que va por aquí y genera una serie de parcelas a un lado de la muralla y al otro lado y va trazando las nuevas calles José Laguillo que en la época se llamaba Saturno Gonzalo Bilbao que se llamaba Ben Sánchez o Júpiter y se van creando todas estas series de manzanas aquí estaba el mercado del perneo el mercado del cerdo que desaguaba pues aprovechando que por aquí venía el tagarete aquí los jardines del valle etcétera en 1872 el de la puerta a la carne a la puerta de Carmona o puerta de Carmona a puerta de la carne aquí está la puerta a la carne aquí la puerta de Carmona nuevamente la muralla cómo se van adosando pues toda una serie de manzanas por aquí que se van construyendo cómo se van construyendo manzanas al otro lado ya extramuros en las nuevas calles que se diseñan Alejo Fernández Pedro Roldán o en la calle Rastro que va a rodear a lo que hoy día es la deputación aquí tenemos el tagarete que pasaba por aquí en la alcantarilla Las Madejas o el puente Los Bomberos que se construye en 1924 en fin el matadero que después pasa a ser mercado cuando se construye y como curiosidad pues bueno pues decir que esta manzana triangular tiene su explicación porque la gente que salía de la puerta de la carne en dirección a la calle oriente cuando llegaba por aquí podía cortar por este camino y cuando se hace la planificación extramuro pues este atajo se respeta y eso genera pues esta manzana triangular tan característica posteriormente en 1873 al año siguiente lo que es la planificación extramuro de lo que es la zona entre la puerta de la Macarena y la antigua puerta de la Barqueta aquí estaría el patín de las damas toda esta zona se había derribado con la llegada del tren que entraba por aquí por torneo y ahora pues se traza la calle Becker que va por aquí y se generan pues todas estas series de manzanas que se van a ir rellenando porque por aquí se traza nuevamente la ronda como vemos aquí y por último en 1895 la ronda tenía un problema y es que cuando llegaba aquí llegaba en dirección hacia el río pero llegaba un momento que se topaba con los jardines de San Telmo que no olvidemos que iban desde el palacio de San Telmo hasta la plaza de América entonces el ayuntamiento le pide a la infanta María Luisa y a viuda que le permita abrir un corte en sus jardines lo que hoy día es la avenida de María Luisa ella no solamente accede a ello sino que además regala a la ciudad la parte de sus jardines que va desde la avenida María Luisa a la plaza de América lo que hoy día conocemos como parque de María Luisa se abre por lo tanto la avenida María Luisa y de esa forma se conecta toda lo que era la ronda a la avenida de la industria se conecta con el puerto que era fundamental para que el puerto tuviera una entrada y salida adecuada para sus usos de los arquitectos de la época destacamos tres en primer lugar Juan Talavera y de la Vega no confundir con el arquitecto regionalista Talavera Heredia que era hijo de este que se inicia en un romanticismo clasicista Isabelino y después va evolucionando y que bueno pues es el primero que usará el ladrillo visto en fachada que después será una característica muy típica regionalista sobre todo por parte de Aníbal González y posiblemente su edificio más significativo en la ciudad es este que vemos aquí el que construye para la infanta María Luisa cuando ella concede a la ciudad la posibilidad de abrir la avenida de María Luisa él le concede construir este edificio en estilo claramente tiene un mudéjar el pabellón de Angulo que va a funcionar como casa del guarda de los jardines y que con el tiempo en 1893 y que con el tiempo pues se terminará llamando costurero de la reina de forma popular aunque nunca fue un costurero ni nunca hubo en él ninguna reina también construirá el teatro Cervantes en 1893 después tenemos José Gómez Otero el padre de una gran saga porque él fue el padre de José de Antonio y de Aurelio Gómez Millán tres arquitectos regionalistas muy importantes del primer tercio del siglo XX sevillano y además también fue suegro de Aníbal González a él se le atribuye este edificio la Casa Aguiar aunque está firmado por espía de la cova es de 1891 para el conde de Aguiar aunque después con el tiempo sería vendido y comprado por la familia Guardiola por eso también se le conoce como Casa Guardiola y que es toda una propuesta sobre todo por el interior de regionalismo tiene un patio central en estilo Neomudejar muy característico y pues bueno pues hay quien plantea que fue un poco una propuesta en la que después bebieron muchos de los arquitectos regionalistas de principios del XX y el que hemos comentado anteriormente José Sáez y López arquitecto municipal que ya hemos visto el edificio de los juzgados el edificio del grupo escolar de Carmen Benítez también ahora el Matadero ya en el siglo XX en 1910 el Matadero de Ramón y Cajal o también la adecuación de la Casa de la Condesa de Lebrija entre 1902 y 1911 vemos ahora algo un poco sobre el ocio en Sevilla había pocos restaurantes al contrario que en Madrid o en Barcelona ya que a los restaurantes solo iba la clase media y en Sevilla la clase media era apenas un 15% sobre 1860 la alta burguesía recibía en sus casas que es donde se celebraban sus banquetes en cuanto a las fondas tenían mala fama la mayoría y las mejores pues se encontraban aquí en la Plaza del Pacífico aquí en la esquina con Vendez Núñez estaba el Hotel Madrid lo que después fue el edificio de Galería y aquí a la izquierda donde se está haciendo el Hotel Nuevo pues estaba el Hotel París también a señalar también de calidad la Fonda Londres en la Plaza Nueva que después sería Hotel Inglaterra y también en la Plaza Nueva la Fonda Oriente los propietarios eran casi todos forasteros suizos, italianos vascos o catalanes en cuanto a la comida las clases populares toman mucha pan mucha harina legumbre pescado salado tocino chacina verduras y en cuanto a platos guisos pues toman gachas sopas y guisos sobre todo y dentro de los guichos más popular el puchero en días señalados pues tomaban vino dulces o guisos de vísceras o de menudo y en cuanto a la burguesía pues los mismos guisos pero con mejores ingredientes y también carne fruta leche huevo etc las tabernas pues había unas 50 tabernas o bodegas por la ciudad muchas de ellas eran también colmaos porque eran también tiendas de ultramarino vendían comida y algunas incluso también servían comidas comida fría o comida frita las cervecerías no llegarán a Sevilla hasta principios del siglo XX en cuanto a los mercados se siguen concentrando los tres mercados principales de la ciudad el de la encarnación el de Triana y el de la calle Feria para la zona norte y un par de mercadillos el de la calle Alhóndiga y este que vemos aquí en esta foto de Luciel Levy de 1884 que era el mercadillo del postido del aceite mercadillo muy antiguo que se siga formando aquí con estos tenderetes con estas velas o toldos que protegían del sol y que bueno pues a partir de los años de 1870 pues el ayuntamiento trata de erradicar y bueno pues y fruto de estas acciones pues será cuando se construya aquí a la salida del postigo a la derecha el mercado del postigo llamado así hoy día un mercado de cerámica por Talavera por Talavera Heredia pero ya en 1927 en cuanto a los paseos la clase alta solía pasear normalmente por la zona de las afueras de Puerta Jerez lo que es el paseo de Cristina también por la zona de la Delicia mientras que las clases populares pues se concentraban a las afueras de la Puerta Triana la zona entre la Puerta Jerez y la Puerta Osario o la zona de la Alameda y la prostitución después de un primer tercio en el que se intenta arrestar a las prostitutas y encerrarlas hay un segundo tercio con un planteamiento más de iniciativas para darles una educación básica para darles unos talleres para intentar que reconduzcan a unas nuevas vidas las casas de arrepentidas etcétera en general pues había concentración en algunas calles del centro la VIDE Vargas Campos la zona de la antigua morería sobre todo mucho en la zona al oeste de la Alameda donde se concentraban cuarteles que siempre atraen a la prostitución los cuarteles de la zona del cuartel del Carmen de San Hermenegildo de la Gaviria y por supuesto en Triana que para eso era en esta época todavía el barrio más pobre de la ciudad un fenómeno muy interesante de este último tercio de siglo son los llamados café cantante digamos que en un momento determinado en café donde se iba a beber a beber a tomar café o a beber vino o licores se empiezan a producir actuaciones de cante y baile flamenco como podemos ver aquí en unas mesas este es el famoso café del burrero que del que ahora hablaremos en unas mesas donde la gente se sienta unos tablados donde se ponen a bailar y a cantar flamenco y bueno pues después también hay unos reservados hay unos palcos en fin es el inicio podemos decir del flamenco como actividad profesional pues son personas a las que se les paga por realizar estos espectáculos Chávez Nogales señala al café Madrid este que estaba aquí en la calle Sierpe que había sido anteriormente en 1820 café del cabeza del turco donde se reunían los liberales como el primero donde se dan ya actuaciones de alguna actuación de flamenco hay otros que señalan al Lombardo que estaba aquí en Muñoz Olivet que es como se llamaba entonces se llamaba calle Lombardo dentro del complejo del teatro San Fernando y señalan las fechas de 1842 aunque realmente el teatro no se termina hasta 1847 y que aquí también pudo ser el primer sitio donde se empiezan a realizar cantes y bailes flamencos el más famoso de todos este del Burrero en la calle Tarifa en el número uno aquí en la esquina que lo crean en 1860 entre el cantante Silverio y un hombre llamado Manuel Ojeda al que llamaban el Burrero porque se había dedicado a vender leche de burra fue hasta 1891 el más importante café cantante de Sevilla y en esta fecha se separan ambos Silverio se vino aquí a la calle Rosario donde todavía montó otro café cantante hasta 1889 no ven que fallece y el Burrero se trasladó a el café suizo lo que luego sería el teatro imperial este que vemos aquí otro también muy interesante es este que vemos aquí en esta foto de abajo que sería este de aquí el Novedades que cortaba la calle de la araña aquí vemos a la izquierda y a la derecha dos edificios de Aníbal González muy diferentes pero hechos con dos o tres años de diferencia el edificio Neumudejas de la esquina de Santa María de Gracia o el edificio del café ya desaparecido del café París de 1906 ya digo los dos del primer decenio del siglo XX muy diferente bien pues la calle estaba cortada por este edificio de 18 y aquí pues se estableció otro café cantante en 1897 el Novedades que sería derribado en 1923 cuando se hace ya el enlace entre la calle de la araña y la campana para poder comunicarla directamente otro café también el Emperadores aquí en la esquina con Sagasta aquí vemos el Pasaje Oriente que comentábamos anteriormente el Triperas que estaba aquí Triperas es como se llamaba la calle Velázquez en aquella época donde debutó Pastora Imperio de hecho aquí hay un busto dedicado a esta cantante en fin también había cafés cantantes en el Arenal o en la Alameda como sitios un breve repaso a la escultura y a la pintura en escultura la primera mitad del siglo es pobre a destacarse acaso a Juan Dostorga que se dedica a la imaginería y en la segunda mitad destaca claramente Antonio Susillo que trae esa escultura realista a Sevilla de una calidad excepcional y bueno pues aquí nos ha dejado obras como por ejemplo el Daoi de la Plaza La Gaviria el Velázquez del Duque las estatuas que están en la fachada de San Telmo el Miguel de Mañana del Hospital de la Caridad o el Cristo de las Mieles del cementerio debajo del cual él se encuentra enterrado él se pegó un tiro en 1896 y bueno pues la Infanta Luisa tuvo que intervenir para que le declararan demente no lo estaba para que pudiera ser enterrado en el que entonces era el cementerio católico y donde los suicidas no podían enterrarse de su escuela pues destacar a Joaquín Bilbao al Marchenero Collao Valera pero con obras que la mayoría pues ya entran en el siglo XX la pintura tiene un primer tercio pobre si acaso destacar Antonio María Esquivel todavía dentro de un neoclasicismo dominante y a partir del segundo tercio y ya hasta principios del siglo XX se produce lo que se ha dado en llamar una cierta edad de plata de la pintura sevillana porque aumenta bastante la calidad y hay muchos pintores realmente interesantes en el segundo tercio domina la pintura romántica costumbrista el romanticismo domina en Europa y la versión sevillana del romanticismo es ese romanticismo costumbrista con una temática de paisaje de costumbres populares y por ahí viene lo del costumbrismo de retrato que busca una señal una identidad propia rechaza las influencias extranjeras dentro de un mundo industrial unificador y busca lo genuino lo que identifique a Sevilla que además tiene muy buena salida con las ventas que se hacen a los viajeros extranjeros que vienen y que también dentro de ese romanticismo de la época frente a la razón de la ilustración pues más de intuición de emoción de recuperación de ese medievalismo que aquí es oriental y exótico a destacar en esta época a Manuel Barrón que es como fundamentalmente a nivel paisajístico a los primos José y Joaquín Domínguez Becker o a Manuel Cabral Bejarano que vemos aquí un cuadro suyo en el Museo de Bellas Artes baila en una caseta de feria donde vemos las características de la pintura del momento esa influencia de Murillo en un dibujo muy preciosista con unos contornos muy delimitados con unos colores claros con una lumbatizada donde se van introduciendo estos tipos específicos que se buscan en este costumbrismo el guitarrista la gitana los flamencos alrededor los señores que acuden a disfrutar del baile los monumentos de Sevilla aquí vemos al fondo la puerta nueva o puerta de San Fernando que se encontraba al principio de la calle San Fernando y ya el último tercio es un tercio de un realismo como el que viene de Europa pero sin crítica social pero también se da la llamada pintura de casacones que le había puesto de moda Mariano Fortuny llamada así porque los personajes se visten con estas casacas típicas del XVIII aunque estemos en el XIX y que en Sevilla pues tiene un magnífico continuador de Fortuny como es José Jiménez Aranda y de hecho aquí en el Museo Belver que al igual que el Bellas Artes tiene una magnífica representación de pintura sevillana del XIX pues vemos el lienzo de José Jiménez Aranda el recomendado que viene aquí este señor que viene a recomendar a este hombre al caballero de la izquierda pero también se da la pintura historicista donde destaca Eduardo Cano se da la llamada escuela de Alcalde Guadaira con Sánchez Perrier como figura más destacada que es un poco la versión sevillana de la escuela de Barbizón de estos pintores que salen al exterior a pintar paisajes en lo que es en medio de la naturaleza o se mantiene todavía ese costumbrismo que por ejemplo tan magníficamente retrata en el último tercio García Ramos y por último ya dos pintores dentro de este excelente gama de pintores que ya digo que forman esta edad de plata sevillana Gonzalo Bilbao y José Villegas que aunque sus obras ya fundamentalmente ya son obras del 20 pero empiezan a pintar a finales del 19 Gonzalo Bilbao es el sevillano que más se acerca al impresionismo incluso también con las influencias de Sorolla muy luminista con un tratamiento muy interesante del color bueno sus cuadros más famosos de la cigarrera que se encuentran en Villas Artes y José Villegas que hace ya un retrato y un costumbrismo muy modernista que también tiene una magnífica representación de lienzo en el Museo de Villas Artes terminamos como siempre con una breve reseña de bibliografía general sobre este tema de la iglesia de Villas Artes Gracias.